Bueno, muy buenos días a todos los participantes en este consultorio sobre los efectos tributarios de las NIV. Hoy vamos a trabajar un tema muy interesante que es el de los impuestos diferidos, tanto pasivos como activos. Es uno de los temas donde el contador y el revisor fiscal deben tener mayor conocimiento porque implica que si uno no calcula estos activos o pasivos por impuestos diferidos, las utilidades del periodo le van a quedar mal calculadas. Entonces vamos a trabajar sobre este tema. Hay unas preguntas previas que han enviado nuestros usuarios. Nosotros lo que hemos hecho aquí es seleccionar algunas de esas preguntas. No todas las preguntas que nos envían son seleccionadas porque hay algunas preguntas que uno pensaría que pueden ser resueltas automáticamente con resolver una que sea, digamos, más completa. Por ejemplo, si alguien me pregunta que cuál es la cuenta en la que hay que llevar el pasivo por impuesto diferido, digamos que no es muy relevante el código de la cuenta. Entonces simplemente resolvemos una pregunta similar, pero en el ejercicio usamos una cuenta X. Por ejemplo, el pasivo por impuesto diferido iría a la cuenta 2710 y se le colocaría una subcuenta como partida conciliatoria para decir que esto no es aceptado fiscalmente. Vamos entonces a empezar con nuestras preguntas. La primera pregunta que nos hacen por acá nuestros usuarios es ¿qué es un pasivo por impuesto diferido? ¿Cuáles serían los ejemplos más comunes? Bueno, un pasivo por impuesto diferido uno lo podría definir como el estimado de impuestos a pagar en el futuro, ¿sí? A su vez por una estimación que yo hago hoy. ¿Cómo así? Es decir, es lo que yo creo que voy a tener que pagar en el futuro porque hoy estimo que mis activos valen mucho o que mis pasivos valen poco. En otras palabras, la norma internacional dice un pasivo por impuesto diferido se genera cuando la base contable es mayor que la fiscal y en efecto es así porque yo he inflado esa base contable a través de estimaciones. Entonces, en una diapositiva que lo voy a compartir enseguida, voy a compartirles por aquí una pantalla para compartirles una buena definición. Digamos que uno podría tener como de manera simple, ¿sí? Voy a compartir por aquí pantalla con ustedes. Voy a compartirles pantalla en este momento, ¿sí? Aquí ustedes están viendo mi pantalla y dice el pasivo por impuesto diferido es cuando se infla la utilidad o el patrimonio aumentando el valor de los activos o disminuyendo el valor de los pasivos con estimación en NIF. A eso le llamamos el método del balance, ¿sí? ¿Cuáles son los ejemplos más comunes? Ya vamos a hacer uno numérico, pero los ejemplos más comunes son, uno, la valoración de activos como las propiedades de inversión, ¿sí? O las inversiones en general, que deben afectar los resultados, no el patrimonio, ¿sí? Si miramos el artículo 28, numeral 5 del estatuto tributario, me dice que cuando yo valore una propiedad de inversión, esa valoración se debe llevar al ingreso y que ese ingreso no he grabado todavía, pero lo va a hacer en el futuro, ¿sí? Especialmente en las empresas que cotizan en la bolsa se valoran estas propiedades de inversión, pero también se valoran, por ejemplo, en empresas que no necesariamente cotizan en la bolsa, sino que son pymes, pero que adquieren propiedades de inversión y la valoran, cosa que no es muy recomendable. Luego lo veremos por qué. También la valoración de activos biológicos con cambios en resultados. Según el artículo 93.4 del estatuto tributario, no he grabado todavía, ¿sí? Bueno, recuerden que según la NIF, la valoración de estos activos va al ingreso. Otro ejemplo es la valoración de instrumentos financieros como acciones que afectan resultados si su modelo de negocio es especulativo o el superávit por revaluación en el patrimonio cuando su modelo de negocio no es especulativo. Otro ejemplo puede ser la valoración de propiedades planta y equipo, ¿sí? Que sabemos muy bien que afecta el superávit por revaluación en el patrimonio. Y también otro ejemplo de pasivo por impuesto inferido es cuando tengo vidas útiles ni superiores a las fiscales. En ese caso, pues, se valora el activo. Es decir, yo puedo valorar el activo por tener una depreciación acumulada menor. Por tener depreciación, voy a poner aquí para que me quepa, depreciación acumulada menor, ¿sí? Eso también puede pasar, ¿sí? Y por último, otro ejemplo es cuando se tienen provisiones por deterioro de cuenta por cobrar inferiores a las fiscales. De alguna manera estoy valorando las cuantas por cobrar también se pueden valorar o desvalorizar. En conclusión, yo diría que la base fiscal no cambia, siempre es el costo al que se remite la norma tributaria según el artículo 21, raya 1, parágrafo 6. Entonces, mejor hagamos un ejemplo numérico como para entender cuándo se genera un pasivo por impuesto inferido. Hagamos algunos ejemplos numéricos, ¿sí? Yo creo que haciendo ejemplos numéricos siempre es la forma en que uno puede entender mejor que un pasivo por impuesto inferido se da siempre que usted infla la utilidad o el patrimonio a través de qué? A través de una estimación contable. No podría ser de otra manera, ¿sí? Y los ejemplos son esos que acabamos de ver, pero hagámoslos de manera numérica. Voy entonces a continuar aquí compartiendo la pantalla y aquí viene el primer ejercicio. Vamos a hacerlo, por ejemplo, este ejercicio es tomado del curso de cierre y conciliación contable y fiscal que hacemos con actualices.com en varias ciudades del país. Aquí le voy a dejar a ustedes esta pantallita donde dice el 4 de noviembre del 2000X se invirtieron 5 millones de pesos en títulos que cotizan en la bolsa. Voy a suponer, uno creería que esto no es común, pero muchas veces empresas que son cerradas, familiares, que no es que ellas coticen en la bolsa, sino que simplemente tenían un excedente, una empresa que vende zapatos y tuvo un excedente y compró unas acciones de Ecopetrol, ¿sí? Y vamos a suponer que el 30 de noviembre bajan a 4 millones, el 31 de diciembre vuelven y suben a 6.5 millones, es decir que primero bajaron un millón y luego subieron 2.500, entonces la variación neta es de 1.500.000, ¿sí? Entonces nótese ahí en el ejercicio que primero es la medición inicial al costo, que la medición inicial al costo se lleva a una cuenta X, yo voy a suponer la cuenta 1205 y a eso lo voy a llamar la medición inicial al costo, que es multipropósito, ¿qué significa multipropósito? En el mundo no se usan dos libros contables, en el mundo en países como España, en Inglaterra usan un solo libro donde uno registra las diferencias, en Colombia también es obligatorio registrar las diferencias, según el artículo 770 y ese viene a ser el 732 raya 1, donde me dice el estatuto tributario que yo debo contabilizar las diferencias. Entonces, allí están las diferencias en la pantalla, primero contabilizo los 5 millones contra el efectivo, pero luego viene el registro número 2, registro de diferencia por medición posterior de estimaciones no aceptadas fiscalmente, recuerde que las estimaciones no me las aceptan fiscalmente, según el artículo 21 raya 1, parágrafo 6 del estatuto, y esto se debe registrar en el mismo libro oficial de siempre, según el concepto 577 del 2014 y el artículo 772 raya 1 del estatuto. Entonces, allí usted puede ver que la cuenta 1205 le agregue una subcuenta 97, a esto es lo que se le llama la partida conciliatoria, es una subcuenta. Sí, en el mundo las partidas conciliatorias no se manejan en otro libro, se manejan a través de una partida conciliatoria, ¿no? Es decir, una subcuenta dentro de la misma contabilidad, en este caso a un millón 500. Y luego, la contrapartida, que es donde usted tiene el punto rojo, es la 431097, o la cuenta que usted considere, pero en todo caso, un ingreso no grabado todavía, y se dice todavía porque no he grabado hasta que no se vendan esas acciones, hasta que no se realice, dice el artículo 21 raya 1, parágrafo 6. Entonces, ya un millón 500, o lo podría llevar al patrimonio del superávit o déficit por valorización ONI, según el artículo 28, número 10 del estatuto, esto no va a la declaración de renta, y justamente por eso se le pone una subcuenta. Digamos que hay varias formas de registrar las diferencias. La norma internacional de contabilidad no me dice que yo lleve dos libros, un libro tributario y un libro fiscal. La norma internacional lo que me dice es, usted debe registrar las diferencias. Eso me lo dice claramente, por ejemplo, la NIC 12, donde me dice que yo debo reconocer las diferencias, las cuales se multiplicarán por una tarifa para hallar el impuesto diferido. Y esas diferencias, como decíamos, se generan en las estimaciones. También la sección 35 de la NIC 1 me dice que yo debo contabilizar las diferencias. Entonces, en la pantalla me está diciendo que yo debo contabilizar allí una diferencia, sea contra el ingreso o contra el patrimonio. Ahora bien, aquí le digo, no afecte el resultado porque su modelo de negocio no es financiero. Usted no es del sector financiero. Entonces, según el párrafo que usted ve en pantalla, la NIC 9 párrafo 5.7.5 y 4.1.2 A y la NIC PYMES 11.2 y 11.44 me dice que debería llevar esto por la 3805, por decirlo así, al patrimonio y no afectar el resultado. Porque imagínate, si usted afecta el resultado, se le va a volver el estado de resultado va a tener una altísima volatilidad porque va a subir o bajar permanentemente dependiendo de, por ejemplo, cuánto valgan sus activos. Especialmente este tipo de instrumentos financieros que, como le decía, sus valoraciones no debe ir al estado de resultados, sino al patrimonio. Ahora bien, en el ejercicio que estamos haciendo, la valoración es neta. Mire que uno no contabiliza necesariamente la valoración diaria, sino al final del periodo. En mi caso estoy tomando un periodo anual de 1.500.000. Ahora bien, al final usted ve que hay un ejercicio que está en pasivo por impuesto diferido. Dice la cuenta 27.25.97. Este 97 quiere decir que esto no va a la declaración de renta. Es un tema meramente financiero. Llevo los 495 contra la 5405.97 gasto por impuesto diferido si es que hubiera reconocido esto en el ingreso o al patrimonio si es que la valoración hubiera estado en el patrimonio. Es decir, que si yo llevé el superávit por valorización, el impuesto diferido a su vez es un menor valor del superávit por valorización. Pero vamos a analizar qué significado tiene esto del pasivo por impuesto diferido. Si ustedes se dan cuenta, el gerente aquí está feliz, como digo yo, está feliz porque las inversiones se subieron en 1.500.000.000. Entonces, esto me va a inflar la utilidad. Por eso yo les decía, el pasivo por impuesto diferido se genera siempre que se infle la utilidad a través de una estimación. Y yo estoy inflando la utilidad o el patrimonio. Ahora bien, nótese bien que la 27.25, el pasivo por impuesto diferido acá, lo que está haciendo es provisionando lo que a mí me va a tocar pagar de ese impuesto. Lo que yo estoy diciendo es que hay un pasivo por impuesto diferido, quiere decir, diferido quiere decir futuro. O sea, que yo tengo un pasivo por impuestos a pagar en el futuro en caso tal de que esas inversiones se llegaren a vender en 6.500.000.000. Pero nótese bien que hay una contrapartida que es el gasto. Esto es muy importante porque si yo no contabilizo este pasivo por impuesto diferido, lo que va a pasar es que la empresa se va a repartir 1.500.000 en el estado de resultados. En la utilidad está inflándola en 1.500.000 y eso va a quedar como repartible. ¿Por qué? Porque es que según el artículo 379 del Código de Comercio en su numeral 2, todo lo que yo lleve al estado de resultados se me puede volver repartible. Es decir, un accionista puede exigir que se reparta esa utilidad. De manera que imagínese la responsabilidad que yo tengo como contador o como revisor fiscal para exigir que se reconozcan unos pasivos por impuestos diferidos siempre que se infla la utilidad a través de la valoración, por ejemplo, de un instrumento financiero o también a través de la valoración de cualquier cosa. Puede ser que usted valore un edificio. Si usted valora un edificio, lo que usted está diciendo es que esté inflando la utilidad o, en ese caso, el patrimonio, porque si usted valora el edificio y era una propiedad de inversión, esa valoración va al resultado. Y si es una propiedad planta de equipo, esa valoración va al patrimonio. En todo caso, sea que usted infle la utilidad o infle el patrimonio a través de las cuentas del balance. Por eso se llama método del balance, porque usted está estimando un mayor valor del activo o, como vamos a ver luego, un menor valor del pasivo, como cuando hay diferencia en cambio. Cuando hay todo pasivo por diferencia en cambio, ¿qué pasa? Que si yo desinflo el pasivo, porque, por ejemplo, voy a suponer que baja la tasa. Si yo desinflo el pasivo, lo vamos a ver ahorita más tarde. Se puede inflar la utilidad. El efecto va al resultado inflando la utilidad. Entonces, siempre que yo infle la utilidad, sí o sí, yo debo reconocer un pasivo por impuesto diferido. Y mi responsabilidad es tan grande en eso que si no se contabiliza ese pasivo por impuesto diferido, lo que va a terminar es repartiéndose una cantidad de utilidades que no deberían estarse repartiendo. Y por eso es que, insisto, en la pantalla, les voy a mostrar nuevamente la pantalla, vamos a hacer varios ejercicios, pero hay que hacer uno a uno, uno a uno, intentando entender el por qué. Yo no debería, yo no debería omitir nunca la contabilización de los pasivos por impuestos diferidos. Nótese aquí bien claramente que el efecto en las utilidades, según el artículo 379, numeral 2 del Estatuto del Código de Comercio, el efecto en utilidades va a ser un millón quinientos menos cuatrocientos noventa y cinco mil. Si yo no calculo el impuesto diferido, lo que voy a estar es inflando muchísimo más la utilidad. Ahora bien, al final le dije una nota donde dice, si lleva esta estimación al estado de resultados, va a aumentar las utilidades comerciales y, por lo tanto, los impuestos del socio, según el artículo 49 del Estatuto tributario. Es decir, siempre que yo aplico NIF en cuanto a valor razonable con cambios en resultados, como en el caso del que estamos viendo en pantalla, siempre voy a tener mayores impuestos a pagar en cabeza del socio. Entonces, lo ideal sería que usted no infle las utilidades, sino que lo lleve al patrimonio, porque al menos no va a tener que pagar más dividendos en cabeza del socio, según el artículo 49. Pero sea que lo lleve por el ingreso, donde está el punto rojo, o por el patrimonio, cualquiera de las dos, en todo caso, usted debe allí llevar un pasivo por impuesto diferido. Por eso me devuelvo una diapositiva para insistir en que el pasivo por impuesto diferido se genera cuando se infla la utilidad o el patrimonio, aumentando el valor de los activos o disminuyendo el valor de los pasivos con estimación en NIF. Y es lo que llamamos método del balance. Dentro de los ejemplos que usted ve en pantalla está justamente la valoración de inversiones. Recuerda que la base fiscal no cambia. ¿Cómo así que la base fiscal no cambia? Quiere decir que en el ejercicio que estamos haciendo, el costo sigue siendo el costo. En la partida conciliatoria número uno del ejercicio que estamos haciendo, les voy a mostrar aquí en una pantalla el mismo ejercicio que acabamos de hacer, pero en el formato de conciliación fiscal. Aquí, por ejemplo, usted puede ver claramente que para la parte tributaria tengo cinco millones. Aquí están los cinco millones. Y la valoración que está aquí en el punto rojo, esa valoración no afecta para nada la columna DIAN. No afecta la columna DIAN. Pero sí afecta la columna NIF. La primera es el costo y luego viene la estimación y luego viene la información que se reporta en el QMRL. Aquí está el impuesto inferido en la cuenta 2725 para el ejemplo. Y se puede dar cuenta usted que este pasivo por impuesto inferido en ningún momento, en ningún momento, me afecta la columna de la DIAN. Bueno, ahora note, abajo le pongo unas notas muy, muy claves, que son por presentación primero a la columna NIF y luego la fiscal, porque el orden de los factores no altera el resultado. Primero tengo aquí la columna NIF, luego tengo la diferencia, luego tengo la de la DIAN, pero transaccionalmente primero la medición inicial al costo y luego la medición posterior de la estimación. Es decir, no es que exista una contabilidad tributaria, como a veces se nos dice, sino que la norma fiscal se remite formalmente al costo NIF siempre. A eso lo vamos a llamar el concepto de remisión formal. Entonces, aquí es claro que primero van los cinco, luego el millón quinientos y luego los seis quinientos. Es decir, primero compro la inversión o el activo de que se trate. Sí, en este caso en cinco millones, mírenlo acá en el registro uno y luego lo que hago es valorarlo o desvalorarlo. Si lo desvalorizo, genera un activo por impuesto inferido. Ahorita lo vamos a ver, pero en este caso estamos estudiando los pasivos por impuesto inferido que siempre que yo infle la utilidad. Sí, eso es lo que lo que significa un pasivo por impuesto inferido en términos, digamos, claros, es cuando se infla. Ahora bien, hay otra forma de algunos libros que me define el impuesto inferido de otra manera. Voy a compartir nuevamente la pantalla para advertirles de un asunto que para mí es muy clave, un asunto que para mí es muy clave, de cómo y por qué a la gente le parece tan difícil el impuesto inferido. Algunos libros me dicen o me definen el impuesto inferido de la siguiente manera. Póngale cuidado, se lo voy a escribir aquí para que lo tenga bien claro, se lo voy a escribir aquí y le voy a decir que a mí no me gustan esas definiciones porque son un poco enredadas. Hay un libro uno que me dice el pasivo por impuesto diferido, diferido, diferidos, me dicen así. Es cuando, es cuando la base contable de un activo, de un activo es mayor que su base fiscal. Entonces uno diría, es cierto, es cierto porque si yo miro el ejercicio que acabamos de estudiar, si yo miro el ejercicio que acabamos de estudiar, voy a ponerlo aquí en pantalla grande para que usted lo vea. Si yo miro el ejercicio que está acá, es claro que las inversiones me quedan valiendo 6.500 en el ejemplo, esa es la base contable, esa es la base NIF, mientras que la base fiscal es de sólo 5. Entonces uno diría que efectivamente la base contable es mayor que la base fiscal y por lo tanto hay un pasivo por impuesto diferido. ¿Sí? El problema que yo veo es que hay otro libro que me encontré, un libro de impuestos diferidos, que define el impuesto diferido de la siguiente manera. Libro 2, pasivo por impuesto diferido, por impuestos diferidos, me dice, es cuando la base fiscal, la base fiscal de un activo es inferior a su base contable. Entonces está diciendo exactamente lo mismo, pero eso se vuelve como una especie de trabalengua, digo yo. Claro, mire, la base fiscal es inferior a su base contable. ¿Cómo así? Claro, si yo miro nuevamente el ejercicio que estamos haciendo, la base fiscal es 5, la base contable es 6,500. De manera que es lo mismo decir que la base contable 6,500 es mayor que la base fiscal de 5. O es lo mismo decir que la base fiscal 5 es menor que la base contable de 6,500. Entonces mire que eso se le vuelve como un trabalenguas, se le vuelve como, por eso digo yo que depende del libro que usted lea, porque dice el pasivo por impuesto diferido es cuando la base contable es mayor que la fiscal, le dice un libro. Y el otro dice, no, es cuando la base, le reitero, el primero dice, cuando la base fiscal de un activo es más, cuando la base contable de un activo es mayor que la base fiscal. Y el otro le dice, no, es cuando la base fiscal es menor que la contable. Entonces eso se vuelve un trabalenguas sinceramente un poco enredador. Entonces una forma más fácil, más clara de que usted no le olvide el pasivo por impuesto diferido es cuando se infla la utilidad contable o el patrimonio contable. ¿A través de qué? A través de una estimación. ¿Y eso qué significa? Significa que usted está valorando, es decir, que usted está llevando un mayor valor de un activo. Es que la base fiscal no cambia. Yo no puedo decir o a mí no me gusta de la pantalla en la que le voy a mostrar en pantalla la definición que menos me gusta, ¿sí? La definición que menos me gusta es aquella que dice en este caso la segunda, porque ya se la voy a mostrar aquí, la segunda ya se la voy a mostrar, porque dice claramente que es cuando la base fiscal de un activo es inferior a la base contable. Nunca la base fiscal es mayor ni menor. La base fiscal no cambia. ¿Y por qué la base fiscal no cambia? Porque es que la base fiscal siempre va a ser el costo, ¿sí? Eso es el pasivo por impuesto diferido. Bueno, entonces vamos a pasar a una siguiente pregunta. La siguiente pregunta que nos hacen por acá los usuarios es ¿cómo se reconoce el pasivo por impuesto diferido por la diferencia en cambio? ¿Cómo se reconoce el pasivo por impuesto diferido por la diferencia en cambio? Entonces vamos a resolver esa pregunta a través de una diapositiva que les quiero compartir por acá en pantalla. Voy a compartir aquí mi pantalla con usted de manera que usted pueda ver el ejercicio. Entonces dice aquí partida conciliatoria número 7. ¿De dónde saqué estas partidas conciliatorias? De un libro que está en globalcontable.com. Ahí se llama globalcontable.com en las libro en minúsculas. Enlace es la tecla que está encima del 7, la rayita a la derecha. Globalcontable.com en las libro. Entonces vamos a mirar cómo se genera un pasivo por impuesto diferido en la diferencia en cambio. Entonces vamos a proponer el siguiente ejercicio. Dice aquí se exporta por 200 mil dólares el 30 de octubre de 2000XX, no sé, 2019, 2020, el año que sea. Y en ese día la tasa era de 3 mil pesos por cada dólar. A diciembre 30, perdón, a diciembre 31. Sí, y le puse en rojo a diciembre 31 porque es que el impuesto diferido se calcula es únicamente al cierre, sí, de cada periodo. O sea, un periodo semestral, anual, mensual, sí. En este caso lo voy a proponer anual. A diciembre 31 la tasa de cierre estaba en 3 mil 500 pesos y el 20 de febrero del año 2000X más uno le pagan a 3 mil 200. Note que hay tres tasas en el ejercicio. La tasa spot, o sea, la tasa de compra, sí, la tasa de cierre, es decir, la de diciembre 31 que es 3 mil 500 en el ejercicio versus la de 3 mil de la compra del día de la monetización y una tercera tasa que es la tasa forward o tasa de pago de 3 mil 200. Nótese claramente cuáles son los registros. El primer registro es la cuenta, supongamos, la cuenta 1305, no importa el código de la cuenta, cuenta por cobrar a clientes extranjeros contra un ingreso contable y fiscal de 600 millones de pesos para el ejercicio. Y luego viene el registro de la diferencia por estimación posterior no aceptada fiscalmente. Nótese que el artículo 21 raya 1, parágrafo 6 y también el artículo 288 y 285 del estatuto tributario me dicen, ¿sabe qué? Esta diferencia no se la acepto porque todavía no se ha realizado, ¿sí? Entonces yo llevo los 100 millones, ¿cómo lo llevo? Con una partida conciliatoria. ¿Qué es la partida conciliatoria? En el ejemplo es la subcuenta 97, que es la cuenta que yo propongo en globalcontable.com en las libros, ¿sí? Aquí está 13051097 contra una 4210XX97, ingreso por diferencia en cambio, diferencia en cambio no realizada ni grabada todavía, pero como no es grabada todavía, pero muy probablemente lo va a hacer si continúa la tendencia. Entonces voy a tener ahorita que calcular un pasivo por impuesto diferido, luego lo vemos ahorita, pero aquí lo que primero quiero que le quede bien claro es que aquí tengo, estoy inflando la utilidad. Estoy inflando la utilidad a través de qué? Del aumento del valor de un activo respecto a su base fiscal, ¿sí? Mire que la base fiscal nunca cambia. El registro número 3 es el registro del pago. En el registro del pago es claro, ¿sí? Que tengo el efectivo son 200.000 por 3.200 según el planteamiento, es un supuesto, recibo 640 millones de pesos y esa cuenta por cobrarse baja a la tasa original según el artículo 288. Por eso la flecha que está aquí, espérame, le pongo la flecha un poquito más grande y le pongo aquí la flecha un poquito más grande para que a usted le quede allí más claro todavía y le voy a poner aquí este colorcito y aquí se lo vuelvo a poner más grande. Entonces note que la diferencia en cambio realizada es únicamente la diferencia en cambio que se presenta entre la tasa original de 3.000 y la tasa forward o tasa de pago de 3.200, es decir, 40 millones de pesos. Por eso yo esta flecha la tengo que hacer con la tasa original. La tengo que hacer con la con la tasa original. Ahí está mejor dirigida. Y el punto 4, el ejercicio número 4, reversar la estimación realizada en el cierre anterior. Este registro lo hago el día del pago, del día del pago. Entonces nótese que aquí yo tengo nuevamente la cuenta por cobrar a clientes extranjeros. Estos 100 se reversan. Aquí yo debería ponerle a usted una flecha también. Voy a poner una flecha de doble sentido para que usted le quede bien claro que aquí se está reversando este ejercicio, se está reversando esta cuenta por cobrar. Esto es una cuenta por cobrar de alguna manera estimada, ¿sí? Y precisamente por eso decimos que se genera un pasivo por impuesto diferido. Ahora bien, ahí yo le estoy dejando dos anotaciones muy claves en ese ejercicio. Es bueno que usted las tenga en cuenta. Voy a continuar aquí diciéndole. La diferencia en cambio, cuando me infla la utilidad, se va a generar un pasivo por impuesto diferido. Si la diferencia en cambio me generara más bien un gasto no delucible todavía, entonces se generaría un activo por impuesto diferido. En este caso, me está generando un pasivo por impuesto diferido por lo ya explicado. Me está generando un pasivo por impuesto diferido porque me está inflando la utilidad a través de la valoración de una cuenta, digamos, de una cuenta del patrimonio, de una cuenta, perdón, del activo. En este caso, una cuenta por cobrar. Nótese claramente que yo le puse una nota al final que dice solo haga esto si cotiza en bolsa o si se lo exige un amplio número de inversionistas. ¿Por qué? Porque en muchos casos lo que se recomienda es que, por principio de prudencia, yo no debería inflar las utilidades. Yo debería contabilizar los gastos por diferencia en cambio, más no las utilidades por diferencia en cambio, porque imagínese, según el artículo 379, rayado del Estatuto Tributario, si yo llevo este ingreso, se me vuelve repartible. Así, la superintendencia ha dicho claramente que se recomienda que no se reparta, sino que se lleve a reservas. Y es lo más adecuado, me parece a mí. Pero lo ideal es ni siquiera ponerlo en el resultado. Ahora bien, esta estimación aumenta las utilidades comerciales y los impuestos al socio. Entonces, yo no debería reconocer esos ingresos por diferencia en cambio, porque el artículo 288 me está diciendo que no son grabados. Pero si usted me lo lleva a la utilidad, sí se vuelven grabados en cabeza del socio, porque me implan la utilidad contable. Acuérdense que este ingreso por diferencia en cambio no va al estado de resultados, pero sí me afecta, perdón, no va a la declaración de renta, ese ingreso por diferencia en cambio no va a la declaración de renta, porque todavía no está realizado, pero sí me afecta claramente las utilidades comerciales y, por lo tanto, los dividendos, la retención en la fuente por dividendos, según el artículo 49 del Estatuto Tributario. Pero no hemos calculado el impuesto diferido, porque primero para calcular el impuesto diferido, entonces nótese aquí el impuesto diferido de esa partida conciliatoria. Aquí el registro del impuesto diferido al cierre es la cuenta 27.25.97, va al crédito precisamente porque es un pasivo por impuesto diferido y para que llame los 33 millones al gasto. El pasivo por impuesto diferido lo que me está haciendo es provisionar el impuesto que me toca pagar por haber reconocido un ingreso en el registro número 2. Por haber llevado un ingreso por diferencia en cambio no realizado, entonces tengo que llevar también un pasivo por impuesto diferido. Y note que la reversión de ese impuesto diferido es cuando recibo el pago. Es decir, que este primer registro es cuando hago el registro 2 y este es cuando registro el 4. ¿Cómo así? Mire, el registro 2 es el registro de la diferencia en cambio. Y el 4 es la reversión del 2, ¿sí? Que era la flecha que le hacía. Entonces, ¿cómo me quedaría en el formato de conciliación fiscal 25 días? Y me quedaría, como usted lo está viendo allí, una partida conciliatoria. Recuerde que para efectos de presentación, primero a la columna NIF, luego resto la diferencia y llevo a lo fiscal para efectos de presentación. Pero transaccionalmente, primero la medición inicial al costo y luego, o pues a valor nominal, y luego viene la diferencia por estimaciones. Así es como se reconoce un pasivo por impuesto diferido por diferencia en cambio. Y pues allí le quedan esas depositivas a usted en el video y también en la página de Global Puntable, se lo dejo ahí, en la parte de consultorio de efectos tributarios de la NIF. Bueno, miremos qué otra pregunta tienen por aquí nuestros usuarios respecto a este consultorio. Siguiente pregunta. ¿Cómo se reconoce el pasivo por impuesto diferido por la valoración de propiedades de inversión y de activos biológicos? Perfecto. Muy buena pregunta. En general, yo diría que el pasivo por impuesto diferido se genera porque se inflan las utilidades contables o el patrimonio. Recuerde que el pasivo por impuesto diferido se genera siempre que yo, a través de una estimación, ¿sí? A través de una estimación contable, inflo las utilidades o el patrimonio porque estoy valorando los activos o disminuyendo los pasivos, estimando un mayor valor de los activos o un menor valor de los pasivos. La base fiscal nunca cambia. Yo no puedo decir que la base fiscal es mayor o menor que la contable, dado que la base fiscal siempre permanece estable. La base fiscal es el costo y yo sí puedo valorar o desvalorizar activos o pasivos. Si yo valoro, entonces genero un pasivo por impuesto diferido. Si desvaloro, genero un activo por impuesto diferido. Entonces, en pantalla, vamos a hacer un ejercicio clave sobre cómo se genera o por qué se genera un pasivo por impuesto diferido cuando se valoran propiedades de inversión, ¿sí? Entonces, la pantalla dice así. En la pantalla dice así. Denme un segundo aquí en la pantalla. Le voy a proponer el siguiente ejercicio. El ejercicio dice así. Partida conciliatoria 14, tomada del libro que está en globalcontable.com, el last libro. Dice así. Compré una bodega en 600 millones, se arrienda y se clasifica como propiedad de inversión. Y al final del periodo, al final del año, debe valorarse y el resultado son 900 millones. Entonces, generaría una diferencia de 300 millones de pesos más. Solo haga esto si usted cotiza en bolsa o si se lo exige un amplio número de inversionistas. ¿Por qué? Porque mire los registros contables. El registro número uno es la medición inicial al costo. Entonces, usted genera aquí una 1569 o cualquier código de cuenta que se llama propiedad de inversión. Recuerde que esto es una propiedad planta y equipo, pero que está a título de inversión. Los españoles la llaman inversiones inmobiliarias, ¿sí? Y se dice lo mismo, cumple la misma definición de una propiedad planta y equipo, solo que, a diferencia de una propiedad planta y equipo, usted no la tiene propiamente para el uso, sino que la tiene arrendada, ¿sí? O para generar plusvalías. Recuerde que estas propiedades de inversión se registran inicialmente al costo. La medición inicial al costo se lleva contra una cuenta por pagar, por ejemplo, ¿sí? Pero el registro número dos se llama el registro de la diferencia por medición posterior de estimaciones. Y estas estimaciones no son aceptadas fiscalmente según el artículo 21 raya uno, parágrafo siguiente del Estatuto Tributario. Y esto se debería registrar en el mismo libro oficial de siempre, según el concepto 577 del Consejo Técnico del 2014 y según el artículo 772 raya uno del Estatuto Tributario. En esto hago énfasis porque es que en Colombia se ha vendido la idea de que son dos libros, un libro fiscal y un libro disquenil. Las niñas no hablan de libros en el sentido de registrar, hablan de libros en el sentido de un valor en libros. Entonces, en España, en Inglaterra, que son países donde también tienen que llevar, obviamente, una parte fiscal y una parte mínima, no es que lleven dos libros, sino que registran las diferencias. Y primero es el registro del costo y luego viene el registro de la medición posterior de la diferencia, tal cual usted lo está viendo en pantalla. Y la diferencia se da por una estimación. Entonces, aquí usted lo ve, una cuenta 1569-97, este 97 es la partida conciliatoria, propiedades de inversión, el control de detalle que es, es el documento del avalúo, mientras que en la medición inicial el control de detalle es el requisito, es una factura con todos los requisitos. Pero entonces usted ve aquí que tiene 300 millones contra una cuenta 42-10-97 o cualquier código, ingresos por valor razonable no grabados todavía. El artículo 28, numeral 5 del Estatuto Tributario le dice, esto no es grabado hasta que no lo vendas. Ahora, en uno de estos registros de pago norma local por haber usado esos códigos de cuenta y la subcuenta 97 de la partida conciliatoria, recuerde que las partidas conciliatorias se dan por estimaciones. Ahora bien, en la pantalla usted ve claramente que hay un pasivo por impuesto inferido por 99 millones si la tarifa fuera el 33 o menor si fuera el 32, dependiendo de cómo vaya evolucionando la tarifa, ¿sí? O dependiendo del periodo en el que se espere que se realice. Aquí esto va contra un gasto. ¿Cuál es la conclusión? La conclusión es que siempre que yo inflo la utilidad a través de la valoración de un activo, ¿sí? Por ejemplo, o inflo el patrimonio, en este caso debe ir al resultado según la NIF. Cuando yo inflo el resultado, sí voy a tener que reconocer un pasivo por impuesto inferido. ¿Por qué? Porque esta cuenta 2725 lo que me está diciendo es que me está promisionando el impuesto que me va a tocar pagar algún día, según mis estimaciones, y también la 540597 es un gasto por impuesto inferido que tiene una amplísima o una importantísima función. Y es que no se reparta todos estos 300 millones de pesos, sino menos. Ahora bien, recuerde que según el artículo 379, numeral 2 del Código de Comercio, si yo reconozco expuesto al ingreso, y ojo, porque hay que reconocerlo al ingreso, se me vuelve una utilidad repartible o por lo menos a disposición de los socios. La superintendencia de sociedades ha dicho que lo ideal es que estos ingresos vayan a una reserva, digamos ocasional, que esté a disposición de los socios, pero que quede en una reserva, porque imagínate, vas a tener que repartir 300 millones de pesos en el ejemplo cuando no necesariamente eso está en caja. Entonces, es un asunto muy grave tener propiedades de inversión en una compañía. ¿Por qué es muy grave tener propiedades de inversión? Porque la norma internacional me obliga a que esas propiedades de inversión se lleven con cambios en resultados. Y ese resultado también me va a aumentar las utilidades comerciales, a pesar de que no va a la declaración de renta. Sí me aumenta las utilidades comerciales y, por lo tanto, los impuestos a pagar del socio, según el artículo 49 del Estatuto Tributario, tendría yo que hacer retención en la solamente de dividendos en el ejercicio que estamos haciendo y en cualquier otro caso donde yo tenga propiedades de inversión. Es decir, lo grave de esto es que a mí me obligan a valorar. En la pantalla usted ve cómo se lleva la partida conciliatoria del ejemplo que acabamos de hacer al formato de conciliación fiscal. Primero veo la columna de 600 millones, luego veo una diferencia de 300 y luego veo 900, que sería el valor, y unos impuestos diferidos de 99. Note que los impuestos diferidos no van a la declaración de renta. Note que la valoración tampoco va a la declaración de renta, sino únicamente en mis estados financieros. Por presentación, primero va la columna de NIF y luego la fiscal, es decir, que uno parte de NIF para llegar a lo fiscal únicamente para fines de presentación, pero transaccionalmente primero la medición inicial al costo, en este caso los 600, y luego la medición posterior de la estimación. No es que exista una contabilidad tributaria, sino que la norma fiscal se remite formalmente al costo, sí, siempre. Así ha sido siempre la remisión formal. Lo grave de todo esto es que, si usted mira el ejercicio anterior, es claro que hay una medición inicial al costo y una medición posterior de la estimación. Es decir, que en Colombia hay una discusión con esto donde dicen que si usted debe ir de la NIF a lo fiscal o de la fiscal a lo NIF, en realidad es igual, porque en cuanto a la medición inicial al costo, estos 600 son multipropósito, es decir, que se contabiliza una sola vez para fines contables y tributarios, y luego se registra una partida conciliatoria. Ahora bien, ahora bien, ¿la conclusión cuál es? La conclusión es que yo debo establecer una excepción en sus políticas para dejar las propiedades de inversión al costo. Esto es aceptado en la NIF 1 párrago 20c y la NIF 1 párrago 3.5c, pero debe revelarlo como lo indica la nota de por acá. Bueno, hay un modelito de notas, hay un modelito de notas, yo por aquí se los voy a dejar, se los dejo por acá, se los dejo por acá, voy a abrirlo, un modelo de notas que les va a servir. Ustedes entran a globalcontable.com y escriben ahí, hay un modelo gratuito, bueno, en Actualicies también vendemos uno muy bueno. Entonces, yo le voy a recomendar, aquí le voy a compartir por ahora la pantalla nuevamente, le voy a recomendar aquí cómo usted entra a bajar el modelo de notas. Entra aquí a globalcontable y busca aquí notas o revelaciones, modelo de revelaciones en la lupita, de aquí en la lupita, y allí usted va a encontrar un modelo de revelaciones que es necesario que usted haga, se llama el modelo de revelaciones o checklist, y allí hay un modelito de revelaciones donde en la parte como al final vas a encontrar, más o menos al final, vas a encontrar una nota de excepción. Se llama la nota de excepción a la SNIF, ¿sí? Entonces, por allí, vamos a ver si la veo rápido. Sí, aquí está, excepción de la SNIF. Entonces, dice el párrafo que te acabo de decir, SNIF INES párrafo 3.5C, o la NIF 1 en el párrafo 20C, que debe revelar el título de la NIF no aplicada, la naturaleza del aparcamiento y el tratamiento requerido por la NIF. O sea, que en el ejercicio que estamos haciendo, ¿sí? En el ejercicio que estamos haciendo, usted tendría que revelar que no va a llevar las propiedades de inversión al costo, mucho menos en una sal, ¿sí? Entonces, la otra opción es que usted deje, estos bienes arrendados como propiedad planta y equipo, según la NIF Pymes párrafo 17.2, me permite que los bienes arrendados se queden en propiedad planta y equipo, o la NIF 16 párrafo 6 en la definición de propiedad planta y equipo. La conclusión es, en las propiedades de inversión, siempre se van a generar unos pasivos por impuestos diferidos. Ahora bien, en los activos biológicos, ¿qué es la otra pregunta? La otra pregunta es, ¿cómo se reconocen los pasivos por impuestos diferidos en los activos biológicos, sí? Entonces, aquí en la pantalla dice, se compran 100 cabezas de ganado por un millón de pesos cada una, y al final del periodo, le subrayo al final del periodo, porque es solamente al final del periodo que esto sucede, debe valorarse, y el resultado es de un millón cuatrocientos por cabeza. Si no cotiza, no lo haga, porque reparte sus utilidades anticipadamente, ¿sí? Entonces, te puedes apartar según la NIF 1.20 y la NIF Pymes 3.5c. Si usted, solo se cotiza en bolsa, o si se lo exige un amplio número de inversionistas, haga este ejercicio. Usted ya va a la cuenta quince ochenta y cuatro, o a la cuenta que sea, unos activos biológicos, un cien millones contra el efectivo o cuentas por pagar. Esa es la medición inicial, que es multipropósitos para bienes contables y fiscales. Y note que el registro número dos es el registro de la medición posterior, no aceptada fiscalmente, allí usted va a llevar en el mismo libro oficial de siempre, según el concepto 577 de 2014, y el artículo 772-1 del Estatuto me dice, vaya y contabiliza la diferencia. Entonces, yo voy a contabilizar la diferencia, que es llevar una partida conciliatoria. La partida conciliatoria es una subcuenta, activos biológicos con control de detalle, cuarenta millones, contra la cuarenta y dos diez noventa y siete. Aquí, mire que el artículo noventa y tres cuatro del Estatuto Tributario le dice que este es un ingreso no grabado todavía. Y como no he grabado todavía, pero lo va a hacer a futuro, yo debo contabilizar un pasivo por impuesto diferido contra una cincuenta y cuatro cero cinco gasto por impuesto diferido de trece millones doscientos. Es decir, estoy inflando la utilidad a través, o el patrimonio, en este caso la utilidad, a través del aumento del valor de un activo. Ahora, esta estimación te aumentaría las utilidades comerciales y los impuestos diferidos y los impuestos que tiene que pagar el socio, según el artículo cuarenta y nueve del Estatuto Tributario. En la pantalla siguiente le muestro que el activo biológico lleva, está en la columna DIAN al costo por cien millones, luego llevo cuarenta, que es la estimación, y luego llego a NIF. Es decir, yo parto de lo fiscal, que es el costo, y llego a NIF. Recuerde que el costo es NIF y fiscal. Por presentación, sin embargo, primero va la columna NIF y luego la fiscal. Es decir, yo primero parto de NIF y llego a lo tenutario, pero en la presentación únicamente. Transaccionalmente no, porque transaccionalmente primero es la medición inicial al costo y luego la medición posterior de las estimaciones. Por lo tanto, la conclusión es que si yo no cotizo en bolsa, usted no debe reconocer estos ingresos por estimaciones, debe establecer una excepción en tus políticas contables para dejar los activos biológicos al costo. Eso lo permite la NIF 1.20C y la NIF 3.5C. Es decir, que en una empresa que no cotiza en la bolsa no debería tener activos biológicos a valor razonable. Pero aquí es claro que hay un pasivo por impuesto diferido. La conclusión es que siempre que yo inflo las utilidades contables o el patrimonio a través del método del balance, es decir, a través de valorar activos o disminuir el valor de los pasivos con estimaciones, como por ejemplo la iberencia en cambio o cualquier otra estimación, yo siempre voy a tener un pasivo por impuesto diferido. Siempre. Lo contrario sería si yo desvalorizo o si yo desinflo la utilidad a través de desvalorizar activos o valorizar pasivos, cuya contrapartida es un menor valor de la utilidad o del patrimonio, que en ese caso sí se me generaría un activo por impuesto diferido, pues porque todavía no es deducible. Pero en estos casos que estamos viendo son de pasivos por impuestos muy peribles. Esa es la respuesta a la pregunta. Ahora miremos qué otra pregunta tenemos aquí de nuestros usuarios. Dice, ¿por qué las cuentas por cobrar no deben generar un pasivo por impuesto diferido? Bueno, las cuentas por cobrar no deberían generar un pasivo por impuesto diferido por una razón, que les voy a mostrar por acá, en un segundo busco, una de las diapositivas del curso de efectos tributarios de la NIC que dictamos con actualícese en varias ciudades del país. O también, esta misma diapositiva, yo la tengo en el curso de cierre contable y fiscal, y también el de conciliación contable y fiscal que dictamos con actualícese.com. Listo. Esta pregunta es muy clave de por qué no deberían existir pasivos por impuestos diferidos en las cuentas por cobrar en lo siguiente. En la pantalla, usted está viendo el siguiente caso, dice. La provisión IR no puede ser menor que la fiscal, porque habría un riesgo de inexactitud. Por ejemplo, si yo vendí una mercancía por 100 millones a un cliente con factura a 30 días, pero el periodo normal de crédito de ese cliente es que paga cada 180 días, entonces ahí yo no tengo por qué provisionar. Porque mire que yo no miro, observe que yo no miro el plazo de la factura, que es 30 días, sino el periodo normal de ese cliente, que es de 180 días, o de ese grupo de clientes. Entonces, si a diciembre 31 lleva 100 días, no está en mora, sino en su periodo normal. Entonces, si yo provisiono fiscalmente el 5%, porque está entre 90 y 180 días, se puede configurar una sanción por inexactitud, porque el artículo 145 del estatuto tributario se refiere a un máximo. Y por eso, en inspecciones contrales y tributarias, la DIAN está pidiendo el estudio completo o por un método simple de la provisión por deterioro NIF, que en este caso demostraría que es cero, y por lo tanto no hay un riesgo de incobrabilidad. Y también está pidiendo la comparación de la provisión NIF versus la fiscal para que se tome la menor. Por lo tanto, yo no puedo tener la misma provisión por deterioro NIF de cuentas por cobrar igual a la fiscal. Porque a veces hay gente que le dice, bueno, no, es que yo, mi provisión fiscal es la menor, perdón, mi provisión fiscal y contable es la misma. La provisión por deterioro, yo no llamo provisión por deterioro porque eso es un tema de traducción, es lo mismo llamar provisión o deterioro, es igual. La diferencia es lo que yo, es cómo lo valoro, es decir, cómo determino yo esa valoración. Entonces, la conclusión es, en la pantalla, lo que le puedo compartir es que hay dos conclusiones. Uno es que yo no podría tener la misma provisión contable y fiscal. ¿Por qué? Porque la DEAM va a suponer que en muchos casos yo me estoy provisionando más de la cuenta. Y la otra conclusión es que yo no podría tener una provisión NIF menor que la fiscal, una provisión por deterioro, como en este caso, donde es cero por NIF y me estoy tomando de la fiscal el 5%. Entonces, hagamos otro ejemplo numérico para que quede claro. La provisión NIF no puede ser menor que la fiscal. Tengo una cuenta por cobrar de 40 millones, voy a suponer, y ese es el saldo final del periodo. Acuérdense que esto se mira hasta el final. La provisión por deterioro fiscal, yo voy a suponer que es del 33%. Entonces, me haría 13 millones 200, como usted está viendo en pantalla. Y mi provisión por deterioro, ni por algún método técnico, porque usted puede usar muchos métodos técnicos, como el método de pérdidas esperadas, el método de pérdidas incurridas, el método de implícitos. Bueno, hay varios métodos que los vemos allí en el curso. Aquí hay 7 millones 994,689. Entonces, es menor. Note que hay una diferencia de menos 5 millones 205. ¿Cuál es el riesgo fiscal? Es que le nieguen la mayor. Es decir, ¿cómo le voy a decir a la DIAN que mi cartera sana, mire, que mi cartera sana, pero que yo me voy a provisionar 13.200? Mi cartera sana, porque tiene una provisión muy pequeña, una provisión menor que la fiscal. Entonces, la provisión fiscal está exigida primero según el artículo 171, el numeral 1A del decreto 1998 del 2017. Entonces, nótese muy bien que yo llevo aquí la provisión en la cuenta 51.99 contra la 13.99. Pero, luego, lo que estoy haciendo es registrando un mayor valor de la 13.99, provisión acumulada por deterioro de 5 millones, un menor valor, un menor valor de la provisión acumulada contra un menor valor del gasto, ¿sí? Equivale a un ingreso estimado, ¿eh? Entonces, por eso yo estoy inflando aquí la utilidad. Estoy inflando la utilidad a través de valorizar la cuenta por cobrar. Es que yo aquí estoy valorizando la cuenta por cobrar. Al yo decir que mi cartera sana, la estoy valorizando. Acuerda que las cuentas por cobrar también se pueden valorar o desvalorizar. Y entonces, sí o sí debo contabilizar un pasivo por impuesto inferido. Siempre, siempre que mi provisión por deterioro de un IF sea menor. Cuando la 13.99, pues por decirlo así, de NIF sea menor que la fiscal. Debo contabilizar un pasivo por impuesto inferido contra un menor, aquí contra un gasto por impuesto inferido, un menor valor de la utilidad. Es decir, que estoy desinflando la utilidad en ese pedacito, en ese pedacito. Pero en grupo estoy inflándola. ¿Por qué? Porque estoy llevando un ingreso. Estoy llevando un menor gasto que equivale a llevar un ingreso. Entonces, en este caso no debería existir esta diferencia si no tomarse fiscalmente la menor. Es decir, para que te evites un riesgo de sanción tributaria, lo que deberías hacer es tomarte fiscalmente la menor, ¿sí? Además estarían inflando la utilidad descontable si esto implica mayores impuestos a pagar en cabeza del socio. Entonces, no es recomendable de ninguna manera que usted tenga una cuenta 13.99, por decirlo así, ni IF, que sea menor que la fiscal, porque lo que estarías demostrando era que tu cartera era muy sana y que, por lo tanto, te tomaste fiscalmente unas provisiones que eran mayores cuando el artículo 145 se tiene que interpretar de manera restrictiva. Entonces, una revisión que usted debe hacer en su contabilidad es mirar si su cuenta 13.99, es decir, si sus provisiones por deterioro ni IF, son inferiores a las fiscales. Si es así, yo lo que le recomendaría es que las iguales y que más bien declare de una vez un ingreso por recuperación de deducciones. Claro, nótese que es que las cosas son de una lógica realmente simple. Si yo digo que mi cartera es sana porque tengo un cliente que me paga cada 200 días, pero es sano porque es normal, digamos, dentro de ese negocio es normal. Y entonces, si yo le metí la factura a 15 días, pero él me va a pagar a los 200 días, estoy siendo un poco exagerado para que se entienda. Yo no puedo, por el simple hecho de que la factura lleva 90 días, ir a provisionar el 5%, que es porque está entre 90 y 180, provisionarlo fiscalmente, porque entonces, ¿para qué va a llevar una cuenta 13.99 que luego le van a pagar y que va a tener que recuperar y llevar como un ingreso por recuperación de deducciones? Allí no se cumple ni siquiera la función del ingreso porque, bueno, tendrías que recuperarlo por recuperación de deducciones. Digamos que no es lo deseable llevar un gasto para luego reconocerlo como un ingreso porque el efecto sería nulo y entonces, en términos de varios periodos, no se estaría cumpliendo con el artículo 26 del Estatuto Tributario donde me dice que un ingreso es lo que es susceptible de incrementar el patrimonio. Y es que usted no lo incrementó. Usted aquí lo que hizo fue provisionar y luego recuperar, dice que por ingreso, por recuperación de deducciones. Este no es lo más adecuado. ¿Qué otra pregunta tienen nuestros usuarios? ¿Por qué una vida útil muy larga genera un pasivo por impuesto diferido? La respuesta es que, en efecto, tener una vida útil muy larga me genera no solamente un pasivo por impuesto diferido, sino unos mayores impuestos a pagar en cabeza de los socios porque infla las utilidades contables y, además, me genera unas problemáticas de repartición de utilidades. Vamos a verlo aquí en pantalla a través de un ejercicio práctico. Les voy a compartir aquí la pantalla de mis diapositivas. Entonces, dice así. El ejemplo es que una máquina costó 250 millones de pesos y se deprecia a 10 años fiscalmente, generando un gasto de 25 millones al año. Si la política NIF establece 25 años, generalmente sin ningún tipo de estudios, ¿qué es lo que uno se encuentra? El gasto contable es de sólo 10 millones. Entonces, los socios terminan pagando más impuestos porque, como usted bien ve en pantalla, los ingresos supuestos son de 41, mis gastos por depreciación son de 10, mis gastos fiscales son de 25. Es decir, que me estoy depreciando muchísimo más de lo que me dice mi realidad contable. Ahora bien, yo calculo la renta liquida agravable, como siempre se ha calculado con el artículo 26 del Estatuto Tributario, que para efectos didácticos es 16 millones en el ejercicio y esto se traslada a la parte contable, de manera que tengo dos utilidades, una utilidad NIF y una utilidad fiscal, por así decirlo, aunque fiscalmente no hablamos de utilidades. Siempre la utilidad repartible es la de NIF, 25,72 millones en el ejemplo propuesto. El problema es que la DIAN podría negarme la mayor depreciación, que es de 25, porque la vida útil NIF es únicamente de 10 años, según el artículo 137, y siempre se toma como una vida útil máxima. Es decir, que es muy raro decir que si mi máquina dura 25 años, si yo mismo estoy diciendo en mi contabilidad que mi máquina dura 25 años, uno no entendería por qué la administración tributaria se la tiene que dejar depreciar a usted en 10 años. Sin embargo, si miramos el artículo 134 del Estatuto Tributario, perdón, 137 del Estatuto Tributario colombiano, en el numeral o parágrafo 4 más bien, allí vas a encontrar que yo sí puedo generar esta diferencia. Pero para la DIAN no hay mayor problema. ¿Por qué? Porque los 20, digamos, son grabados en cabeza del socio o persona natural, con la tarifa del numeral 2 del artículo 242 y debe ir a la subcédula 2 de la cédula de dividendos, según el numeral 2 del artículo 343 del Estatuto Tributario Nacional. Es decir, que no es bueno, no es sano que una empresa que no cotiza en la bolsa tenga una vida útil muy larga o muy mayor a la fiscal, muy por encima de la que me dicen fiscalmente, porque simplemente lo que yo estoy haciendo es inflar las utilidades y eso me genera muchas problemáticas. La primera problemática de tener una vida útil muy larga es que me voy a obligar a repartir unas utilidades inexistentes. Si miramos el artículo 379 del Código de Comercio en el numeral 2, me dice que todas las utilidades que yo lleve al estado de resultados son repartibles. Entonces, me toca ponerla a disposición de los socios y proponerles que más bien lleven una reserva ocasional para que no repartan unas utilidades que provienen de estimaciones. Pasa lo mismo cuando se valoran, por ejemplo, propiedades de inversión. Si yo valoro propiedades de inversión, que además es obligatorio valorarlas, según la NIF, porque me dice que tendría que demostrar que es intracticable valorarlas o que hay un alto costo de esfuerzos proporcionados, lo cual es muy difícil de demostrar. Entonces, siempre que yo esté valorando, tendría que llevar eso al estado de resultados. Según me lo dice, por ejemplo, la NIC 40 y la sección 16 de NIPMES. Entonces, tanto en propiedades de inversión como en activos biológicos y como en llevar vidas útiles demasiado largas, yo lo que estoy haciendo es inflando mis utilidades. Y esto se me vuelve muy peligroso porque entonces todas estas utilidades quedan grabadas en cabeza del socio según el artículo 49 del Estatuto Tributario. Ahora bien, volviendo allí a la pantalla, lo que les quiero decir es que allí hay un pasivo por impuesto diferido. ¿Por qué? Porque sabemos que siempre que yo infle las utilidades voy a tener que calcular un pasivo por impuesto diferido. Ya no vamos a ver con números, pero mientras tanto les quiero decir que el órgano tributario, o sea la DIAN, se basó en estudios de mercado para establecer vidas útiles y no tiene, y si yo no tengo, un estudio propio, yo debo usar las vidas útiles que me da la DIAN. Es decir, hay personas que le dicen a uno, mi máquina se deprecia en 25 años y uno no entiende por qué, porque no tienen claramente un estudio. Una máquina puede durar más de 10 años, pero por repotenciaciones, entonces recuerde que las repotenciaciones se llevan ya como un activo distinto. También recuerde que no es bueno tener una vida útil superior a 10 años en una máquina, por ejemplo, porque es que el riesgo tecnológico que me indica que uno no debería estar haciendo planeaciones financieras a más allá de 10 años, máxime, con la tecnología actual y con los riesgos actuales. Ahora bien, si se acaba la vida útil, digamos, a los 10 años y se sigue usando, no es que tenga que volverla a valorar, sino que eso se revela en una nota según la NIC 16 párrafo 79. La solución para máquinas y vehículos, entonces, es establecer una vida útil, por ejemplo, entre 8 y 12 años para hacerlo inmaterial. Por ejemplo, si yo compré un vehículo de 90 millones, 90 dividido 10 da 9, pero 90 dividido 12 da 7,5 y por lo tanto la diferencia es inmaterial, y uno concluiría que es mejor dejar los 10 años tanto para lo contable como para lo tributario y por eso uno de los temas que se trabajan en estos talleres es cómo unificar esas vidas útiles contables y tributarias, incluso para los activos que se compran después de la reforma tributaria ley 18-19 del año 2016 y también para los de antes. Hay formas de hacerlo. Aquí, por ejemplo, me dice que debería usar el criterio de prudencia y si usted no cotiza en bolsa no tiene por qué tener una vida útil distinta, salvo que se le exigan un número amplio de socios capitalistas. Ahora bien, ¿por qué razón? Les voy a contar el ejemplo. El ejemplo es, hombre, si yo cotizo en si yo fuera un accionista de Ecopetrol o si usted fuera un accionista de Ecopetrol y Ecopetrol tiene un edificio que dura 80 años, hombre, a usted no le va a gustar que se lo depresionen 20 porque vas a tener que llevar unos gastos muy grandes y te van a afectar tus utilidades. Entonces, a Ecopetrol la ANI le dice, lleve dos vidas útiles. Una, digamos, a 80 años para fines de la distribución de utilidades y otra a 20 años para fines tributarios y genere unas partidas conciliatorias. Pero si yo estoy en una empresa, si yo estoy en una empresa familiar cerrada que no cotiza en la bolsa, yo no tengo por qué generar allí una partida conciliatoria. Pero como estos seminarios también lo ven compañías que cotizan en la bolsa o que tienen un problema de rendición pública de cuentas, entonces yo les voy a compartir la pantalla de cómo se calcula el impuesto inferido en el caso anterior. Sí, en el caso anterior dice la partida conciliatoria del caso anterior. Si yo compré bien máquinas o 10 vehículos en 2.500 millones de pesos, entonces son 2.500 millones dividido 10 años me da 250. Aquí da claramente una diferencia porque la vida NIF, voy a decir que son 25 años, entonces me da 100 millones y hay una diferencia de 150 millones de pesos. ¿Cómo se lleva la partida conciliatoria? Llevo las 51.60, 250 millones, un solo registro por todas las máquinas, no necesito llevar 10 registros porque tenga 10 máquinas, sino que se agrupan al final del periodo y la 15.92 es la depreciación acumulada y allí llegó una diferencia de 15.92, 97. Esta 97 en la partida conciliatoria llevó 150 millones de pesos contra la 51.60, 97, un menor valor de la depreciación. Bueno, usted note que esta diferencia de llevar un menor valor de la depreciación es equivalente a llevar un ingreso, es equivalente a un ingreso. Aquí lo voy a correr para acá y le voy a decir, para que le quede a usted bien claro en la diapositiva, le voy a decir que esto es equivalente a registrar un ingreso. Es decir, cuando yo llevo un menor gasto, es igual a un ingreso, a un ingreso, ¿sí? Es igual a un ingreso, claramente, porque si yo llevo un menor gasto, ahora bien, nótese bien que en la pantalla estoy mostrando que yo sí puedo llevar un gasto al crédito, según la NI 1,33 y la NI PIB 2,52 porque es una estimación, ¿sí? Entonces, aquí está claramente el pasivo por impuestos diferidos. Siempre que yo tengo una depreciación a una mayor vida útil, estoy inflando las utilidades y entonces llevo un pasivo por impuestos diferidos. ¿Por qué? Porque al llevar una menor depreciación fiscal, una menor depreciación acumulada, estoy valorando el activo. El formato 25 y 16 me quedaría como usted ve en pantalla. Esa es la respuesta a la pregunta. Claro, obviamente uno no va a ir a contabilizar un pasivo por impuesto diferido cada vez que hace una depreciación. Usted lo calcula es por el total de la diferencia entre el valor en libros de la propiedad planta de equipo con NIF y el valor en libros con la propiedad planta de equipo fiscal. Es decir, que no es que yo vaya y calcule un impuesto diferido por el costo y por la depreciación acumulada. Uno calcula el pasivo por impuesto diferido o el activo por impuesto diferido por el total del valor en libros de la propiedad planta de equipo, mirando primero el fiscal y luego cuánto vale el de NIF. Si el de NIF es mayor, entonces digo que se infló la utilidad o el patrimonio y por lo tanto hay un pasivo por impuesto diferido. Si el de NIF fuera menor, entonces digo que hay un activo por impuesto diferido. Nunca la base fiscal cambia. Yo no puedo decir que la base fiscal es mayor o menor. La base fiscal es el costo. La que puede subir o bajar es el valor en libros. La que puede subir o bajar es la base contable en NIF. Es decir, el valor en libros del activo puede ser mayor o menor dado que yo hice estimaciones en NIF. Entonces, si el valor en libros fiscales es de, por decir algo, 2.500 millones, ese no cambia. Pero el de NIF de la propiedad planta de equipo es 4.000, entonces habrá pasivo por impuesto diferido. Si el de NIF es de 1.000, habría un activo por impuesto diferido. Esa es la respuesta y espero que en la pantalla que usted vio, es decir, esa pantalla que quedó en línea le quede claramente a usted porque en una mayor vida útil hay un pasivo por impuesto diferido. La pantalla se lo muestra allí para que le quede a usted bien claro que siempre que aumento la vida útil de un activo, infló las utilidades contables, lo cual genera unas problemáticas de repartición de utilidades, infló los dividendos a pagar en cabeza del socio y además debo recalcular pasivos por impuesto diferido. Esa es la respuesta a la pregunta planteada. Siguiente pregunta. ¿El pasivo por impuesto diferido se calcula neto o por cada subpartida de las propiedades plata y equipo? En realidad se calcula neto. Una de las cosas que yo he visto es que a veces se predica que se calcule un pasivo por impuesto diferido para la depreciación acumulada, otra para el costo, o un pasivo por impuesto diferido para la maquinaria y equipo, otro para los computadores, otro para los edificios, es decir, por cada subpartida de la propiedad plata y equipo. En realidad es absolutamente innecesario. La norma internacional me dice que calcule el impuesto diferido por la diferencia del valor en libros y el formato de conciliación fiscal también me dice que lo calcule neto, el neto del valor en libros. Entonces les voy a compartir por aquí en pantalla, les voy a compartir el formato de conciliación fiscal, por ejemplo, que es el formato 2516. Aquí se los voy a compartir. Voy a compartirlo por aquí, voy a crecer un poquito más en la pantalla para que ustedes lo puedan ver allá. Entonces voy a ver aquí, por ejemplo, el formato de conciliación fiscal hoja H2. En la hoja H2 usted va a encontrar aquí, por ejemplo, la propiedad planta y equipo, la propiedad planta y equipo. Voy a irme a la fila 71 para los que tengan el formato de conciliación fiscal, que es el formato 2516. Aquí, por ejemplo, ustedes ven que yo tengo un terreno que me costó 200 millones, voy a ponerlo más grande aún, y que en mí vale 1.350. Si bien para fines de presentación yo parto de 1.000 y llego a lo fiscal, en lo transaccional primero parto de lo fiscal y luego llego a la NIF. ¿Cómo así? Es decir, que este terreno primero lo compré en 200 millones, luego lo valoré con una diferencia de 1.150 y lo llevé a un valor razonable de 1.350. Reitero, primero lo compré en 200 millones, luego lo valoré en 1.350, la diferencia es una partida conciliatoria de 1.150. Entonces, nótese que para fines de presentación lo hago, parto de NIF y llego a lo fiscal, reitero que para fines transaccionales parto de lo fiscal y llego a NIF. Es decir, parto del costo, aunque eso es más o menos relativo, porque es que este costo de 200 también es NIF. El costo, la medición inicial, el costo es de NIF y el fiscal. Es multipropósito. El hecho es que esto tendría un pasivo por impuesto inferido, ¿sí? Pero yo puedo tener también desvalorizaciones. Por ejemplo, aquí yo podría decir que las otras propiedades de equipo, esta que me valió 130, voy a proponer que para NIF se desvalorizó. Voy a proponer que NIF vale 100, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sí, voy a suponer que vale 100 y, por lo tanto, voy a suponer más bien que yo lo compré en 130, 1, 2, 3, 1, 2, 3, y que lo desvaloricé para NIF. Voy a suponer que lo desvaloricé. Si lo desvalorizo, genera un activo por impuesto diferido. Voy a poner aquí los 30. Dice mayor valor fiscal, pero acuérdese que usted lo lee así. Compré en 130, lo desvalorizo en 30 y llevo a 100. Entonces, aquí habría un activo por impuesto diferido, pero yo no lo calculo. Yo no le calculo impuesto diferido a la fila 80 y a la fila 75. No, porque como también hay distintas depreciaciones, entonces, y hay deterioros. En realidad, usted calcula el impuesto diferido en la fila 74, que en este caso es el neto de la propiedad de equipo. Mire que hay una suma que me incluye todo. Entonces, yo lo llevo neto. Entonces, aquí lo que yo digo es, oigan, miremos cuál es el neto. El neto es que el valor fiscal es 1,080, que nunca cambia porque es el costo, y el valor de NIF es de 2,635. Note que yo lo llevo de derecha a izquierda. Note que va primero 2,080 y llega a 2,635. Quiere decir que la propiedad de equipo se valorizó. Y como se valorizó, se infló la utilidad del patrimonio y, por lo tanto, hay un pasivo por impuesto diferido. Si me voy a la hoja H2, H4, que se llama impuestos diferidos, usted va a notar, se la voy a poner más grande, que la propiedad de planta y equipo está en la fila 6 y también está en la fila 28. En la fila 6 es la sección de activos por impuestos diferidos, no va a poner más grande aún, fila 6, ¿sí? Y está en la fila 28. Es decir, que, y ojo, yo no puedo diligenciar, no puedo diligenciar la dos filas. Es uno de los errores que normalmente se ven en el formato de conciliación fiscal, porque lo llevan a la vez en la 6 y a la vez en la 28, ¿no? O en la 6 activo por impuesto diferido o en la 28 pasivo por impuesto diferido. En este caso, reitero, como usted lo lee de derecha a izquierda, usted dice, primero fue el costo de 1,080 y luego hubo valorizaciones y cambios de estimaciones como vidas útiles que hicieron que por NIF se valore, se infle el activo del patrimonio. Entonces, el formato de conciliación fiscal me dice, la base contable es 2,650, la fiscal es 1,080. Entonces, primero fueron 1,080 y luego se valorizó, perdón, y me genera un pasivo por impuesto diferido. Note que esto se calcula es al final del año y se hace un registro contable único al final del año. Y en este caso sería un pasivo por impuesto diferido, ¿contra qué? Contra un gasto, pues por la variación, porque él me dice, oye, ¿cuál era el del año pasado? ¿Cuál era la del periodo anterior? Entonces, si la del periodo anterior era por decir 500 millones, en el ejemplo que estoy haciendo en pantalla, entonces la diferencia, 500 son 2,3, pues serían únicamente los 13 millones de pesos, ¿sí? 13,150. La conclusión entonces es que el impuesto diferido, el pasivo por impuesto diferido o activo por impuesto diferido, se calcula neto, no por cada subpartida. Así me lo pide la NIF y así también lo pide el formato de conciliación fiscal. Es suficiente con que usted haga un cálculo al final del año o del periodo de cuál es la base fiscal, qué es el costo y cuál es la base NIF que depende de las estimaciones que usted haya hecho. Y por lo tanto, el impuesto diferido se calcula neto. Miremos qué otras preguntas tenemos de nuestros usuarios. Otra pregunta de nuestros usuarios es, otra pregunta de nuestros usuarios es la siguiente, dice, dice así. Segundo, por favor. Un momento, por favor. Listo. Otra pregunta de nuestros usuarios es la siguiente. ¿Qué es un activo por impuesto diferido y cuáles serían los ejemplos más comunes? Perfecto. Un activo por impuesto diferido es cuando se desinfla la utilidad o el patrimonio de una empresa, disminuyendo el valor de los activos o aumentando el valor de los pasivos, que es lo que llamamos el método del balance, a través de las estimaciones NIF. Entonces, uno diría, si eso es así, entonces, ¿qué es lo que genera los activos por impuestos diferidos? Entonces, yo diría, pues, los activos por impuestos diferidos se generan básicamente en lo que llamamos las cuentas de provisión. Es decir, la cuenta 1399, la 1299, todo lo que termina en 99, que son las desvalorizaciones de los activos, ¿sí? Entonces, yo les voy a proponer aquí una pantalla, les voy a proponer aquí, les voy a compartir la pantalla para mostrarles algunos ejemplos de activos por impuestos diferidos, ¿sí? Entonces, los activos por impuestos diferidos, ¿sí? Se generan, según vemos aquí en pantalla, activos por impuestos diferidos se generan, por ejemplo, cuando desvalorizo activos, cuando tengo vidas útiles inferiores a las fiscales o cuando se tienen provisiones pasivas del grupo 26. Mire que la contrapartida siempre va a ser un gasto no deducible todavía, sino en el futuro. Y deterioro de cuentas por cobrar mayores a los aceptados fiscalmente o cuando se desimpla el patrimonio con avalúos. La base fiscal no cambia, siempre es el costo al que se remite la norma tributaria. Entonces, allí está definido qué es un activo por impuestos diferidos. Y antes, digamos, de hacer como unos ejercicios, les voy a compartir esta otra pantalla clave para que usted tenga claro cuándo se genera un activo o cuándo se genera un pasivo por impuesto diferido. En la pantalla usted dice, dice, las estimaciones de pérdidas esperadas, o sea, las cuentas 12.99, 13.99, 14.99, 15.99, no importa el código de cuentas que usted usa, pero es para fines de referencia. Todas estas que terminan en 99, cuando generan una pérdida esperada, es decir, cuando desimplan la utilidad o el patrimonio con gastos no deducibles todavía, se generan activos por impuestos diferidos. Entonces, lo ideal es hacer unos ejercicios prácticos de activos por impuestos diferidos, ¿sí? Voy a hacer acá uno, por ejemplo, voy a hacer este. Va a ser varios. Vamos a hacer uno que tenga que ver, por ejemplo, con inversiones. Alguien diría, ¿por qué empezamos con el de inversiones? Yo siempre he pensado que una de las formas más sencillas de entenderlos con inversiones y uno ya después lo puede llevar a otras. ¿Y por qué? Porque incluso una empresa muy pequeña puede comprar inversiones. Yo puedo ser una empresa muy pequeña y compro unas acciones que cotizan en la bolsa, unas acciones de Ecopetrol. Entonces, el ejercicio dice así, compro unas inversiones en 5 millones, pero suponga que a diciembre la bolsa las tiene en 4 millones. Entonces, mire que en este caso se desinfló la utilidad. Entonces, lo que yo hago es llevar primero un registro de los 5 millones al débito, una acción contra un efectivo, por ejemplo. Eso se llama la medición inicial al costo, que es multipropósito. Pero luego yo logro la acción hacia abajo. Entonces, llevo una a su cuenta, que se llama partida conciliatoria, no es que lleve dos libros, como a veces se dice. Donde llevo allí un millón de pesos al débito contra un gasto no deducible o contra el patrimonio. ¿Puedo no afectar el patrimonio si mi modelo de negocio no es financiero? Pero sí o sí debo contabilizar un activo por impuesto diferido. ¿Y por qué? Porque este gasto no es deducible todavía, según el artículo 59 del Estatuto Tributario, por ser una estimación. Recuerden que las estimaciones no son aceptadas fiscalmente según el artículo 21-1, parágrafo 6 del Estatuto Tributario. Entonces, aquí yo llevo un activo por impuesto diferido y lo llevo a un ingreso para anular un poco ese gasto de un millón de pesos que acabo de reconocer. Entonces, ese es un buen ejemplo del uso de una desvalorización de activos. Pero me puede pasar con muchas otras cosas. Por ejemplo, no solamente yo podría, en muchos casos, yo podría tener desvalorizaciones de otros activos. Vamos a mirar aquí otro ejemplo, para que a usted le quede bien claro esto, del curso del cierre contable y fiscal y de conciliaciones contables y fiscales y también de efectos tributarios de la NIC, que hacemos con actualícese, le voy a tomar otro ejemplo, que sería el de las, el activo por impuesto diferido, por ejemplo, de una desvalorización de inventarios. Sí, lo voy a hacer por aquí, a ver. Aquí está el ejercicio, se lo voy a compartir en pantalla. En un segundo, por favor, aquí está. Es que a veces aquí por el sistema se demora un poquitín, pero bueno, aquí está el ejercicio. Dice así. En el caso de los inventarios, bueno, no me lo tomo directamente, así de que me disculpa, me paso en presentación completa, me voy a pasar a inventarios. Entonces dice, aquí, en inventarios voy a suponer que en noviembre yo compré 10.000 computadores o cualquier otro activo en un millón para venderlo, pero a diciembre 31, note que el impuesto diferido se calcula hasta el final del periodo, se estima que se venderá 900.000 pesos cada computador. Entonces, mire que en enero del año siguiente voy a suponer que lo logro vender en 9.50. Entonces, la medición inicial es llevar el inventario al débito por 100 millones, pero luego viene un gasto, un gasto no deducible todavía, no deducible todavía porque todavía no lo he vendido, de la cuenta 52.99 contra la 14.99 en 97. La 97 es la partida conciliatoria que registra la diferencia. Entonces, ahí llevo los 100.000. Note que yo no afecto la cuenta 14.35, ¿sí? No afecto la cuenta del costo promedio, sino una cuenta correctora, ¿sí? Entonces, es claro, es claro, señoras y señores, que en este ejercicio, es claro que en este ejercicio yo tendría que contabilizar un activo por impuesto diferido. ¿Por qué tendría yo que contabilizar un activo por impuesto diferido? Pues hay un activo por impuesto diferido porque hay un gasto no deducible todavía. Aquí le voy a poner la palabra todavía, ¿sí? Entonces, siempre que haya una desvalorización, siempre yo voy a tener que reconocer un activo por impuestos diferidos, ¿sí? Eso es lo que se llama un activo por impuesto diferido, siempre que se desinfla la utilidad, ¿sí? Siempre que se desinfla la utilidad o el patrimonio. ¿Por qué? Hombre, porque estoy haciendo una estimación en IF y eso hace que un activo se valorice o se desvalorice, ¿sí? Es decir, a través del método de balance. Bueno, entonces vamos a poner aquí un activo por impuestos diferidos, ¿sí? ¿De cuánto? De 33 millones sería, ¿no? Que es la diferencia multiplicada por el 100%. Y eso iría a una 5405.97, que sería un ingreso. ¿Qué significa la 1.97? Eso significa que eso no va al, no va a la declaración de renta, ¿de acuerdo? Entonces va a ir por 33 millones de pesos. Ahí se la debo en pantalla para que usted la pueda ver. No es necesario que usted obtenga las diapositivas porque ahí le queda en el video. ¿Listo? Eso es lo que es un activo por impuesto diferido en términos generales. Allí le queda, entonces, la diapositiva y le queda la información. Siguiente diapositiva o siguiente pregunta, más bien. La siguiente pregunta, me dice, conciliatoria 3, dime el segundo a ver, la siguiente pregunta, para no perderme yo aquí y que en la grabación me vaya a saltar una. ¿En qué casos? Ah, ya, ya la encontré. Si yo me estaba saltando, me iba a saltar una. De las que hacen por acá. Bueno, siguiente pregunta. La siguiente pregunta es, ¿en qué casos el pasivo por impuestos diferidos se reconoce contra el patrimonio? Bueno, según la NIC 12 en los párrafos 58 a 63 y también la NIC PYMES en el párrafo 29.35, el impuesto diferido se debe reconocer en el patrimonio cuando la estimación o cuando la diferencia que es por estimación me afecta también el patrimonio, ¿sí? Entonces, podríamos hacer unos ejercicios prácticos para entender cuándo el pasivo por impuesto diferido me afecta el patrimonio. Bueno, mira por aquí unas diapositivas que son del curso de efectos tributarios de la NIC que hacemos con actualícese.com, ¿sí? Entonces les voy a compartir por aquí la pantalla. Voy a compartir por aquí la pantalla y vamos a hacerlo. El primero sería el de las inversiones. Un buen ejemplo sería el de las inversiones. Dice aquí, por ejemplo, que yo compré unas inversiones en 5 millones, ¿sí? Y que las compré el 4 de noviembre y que el 30 de noviembre bajaron un millón porque están cotizando en 4 millones y que el 31 de diciembre subieron 2.500 porque están cotizando en 6.500 para una variación neta al final del periodo de 1.500.000. Entonces, el impuesto diferido se contabiliza al final del periodo y las estimaciones también. Entonces, la primera, la medición inicial del costo, como usted lo ve ahí, yo llevo 5 millones de pesos al costo, lo llevo contra efectivo o cuentas por pagar, como usted lo ve ahí, de 5 millones de pesos. Eso se llama la medición inicial multipropósito para fines fiscales y ni ir, ¿sí? Y luego viene el registro de la diferencia. Recuerde que la diferencia no es aceptada tributariamente según el artículo 21 raya 1, parágrafo 6 del estatuto y esto se debe registrar en el mismo libro oficial de siempre. No es que haya que llevar dos libros, como a veces se vende, en países desarrollados como España, como en Inglaterra y como en Bolivia incluso. No es que le lleven dos libros, sino que usted lleva un solo libro con registro de diferencias. Entonces, aquí, pues muchas veces llevan dos libros, pero pues en realidad, digamos, lo técnico es llevar un registro de diferencias, según me lo dice el artículo 772 raya 1 del estatuto. Entonces, allí yo llevo una partida conciliatoria que es la subcuenta 97 y usted ve que yo valoré la inversión en un millón 500 y lo llevé contra el ingreso, pero la norma internacional también me dice, no lo lleve al ingreso, usted lo puede llevar al patrimonio porque su modelo de negocio no es financiero. Es decir, la NIP 9, en el párrafo 575 y 4.12a, 1.2a y la NIP y B en el 11.2 me permiten que yo no afecte el resultado, sino el patrimonio. Es que es muy normal que una compañía de transporte, una compañía que vende zapatos, tenga algunos excedentes financieros y compre unas acciones de Ecopetrol o del Grupo Avald y esas acciones empiezan a subir o bajar en el mercado de manera permanente. Digamos que no es adecuado o no es lo más adecuado que usted contabilice esas valoraciones en el estado de resultados, porque su estado de resultados va a tener una altísima volatilidad, salvo que usted se dedicara a comprar y vender acciones o que usted tuviera una unidad de negocios donde usted quiere ver permanentemente las utilidades o pérdidas que le genera estas acciones en el estado de resultados, sabiendo que también las podría ver a través del patrimonio. Entonces, hay una compañía que no cotiza en bolsa, no es adecuado y que además no tiene como negocio la especulación financiera llevarlo al estado de resultados. Entonces, sea que usted lo lleve por el estado de resultados o al patrimonio, usted está inflando los resultados o el patrimonio. Recuerde que siempre que yo inflo las utilidades o el patrimonio a través de la valoración de activos o desvalorización de los pasivos, sí, se genera un pasivo por impuesto diferido. Pero en el caso que usted está viendo allí, ese pasivo por impuesto diferido no debería ir al gasto, sino que debería ir al patrimonio ori, es decir, al superávit por valorización ori, según el párrafo 29.35 y la ley 12 párrafo 58 al 64. Ahora, si lleva esta estimación al resultado, va a aumentar las utilidades comerciales y los impuestos en cabeza del socio. Por lo tanto, no se recomienda que se lleve al estado de resultados. Entonces, en la pantalla también ves que la partida conciliatoria sería para la columna DIAN 5 millones, para la NIF lleva 6.5 millones para una diferencia de 1.5. Por presentación, primero va la columna NIF y luego la fiscal, porque el orden de los sumandos no altera el resultado. Pero transaccionalmente, primero la medición inicial al costo, es decir, primero compro la inversión en 5 millones y luego hago la valoración posterior. Y como hay una valoración posterior que infla la utilidad o el patrimonio a través de la valoración de un activo, en este caso, es decir, el aumento del valor de un activo, aumentar la base contable de un activo respecto a su base fiscal, que siempre es el costo, se me va a generar sí o sí un pasivo por impuesto diferido. Pero hay otros casos, hay otros casos donde yo podría generar un pasivo por impuesto diferido que afecte el patrimonio, que es la pregunta que nos están aquí haciendo. Vamos a mirar, por ejemplo, en el caso de las inversiones que no cotizan en la bolsa, ¿sí? Entonces voy a proponerles aquí en una diapositiva que tenemos del curso de efectos tributarios de la NIF, les voy a proponer que hacemos con otros ejercicios también relacionados con la valoración de activos que me afecta el patrimonio y es justamente la de las propiedades planta y equipo, ¿sí? Que les voy a mostrar aquí en pantalla. Sí, les voy a mostrar en pantalla, en un segundito, les digo aquí compartir la pantalla con ustedes y cuando observo aquí mi pantallita, observo lo siguiente. Sí, perdón, nuevamente disculpen porque es que no me quiere compartir en la pantalla que necesito. En un segundo lo hago por aquí nuevamente. Me voy a ubicar, nuevamente disculpen la tardanza, pero a veces los sistemas de información tienen también sus bemoles. Entonces, nos ubicamos acá y le damos y mírenlo, ahí está clarísimo, dice. Dice, adquiero un inmueble en mil millones y un mes después, y le pongo después, ¿por qué? Porque es que aquí en Colombia, digamos, se dice que es que yo partí de mí para llegar a lo fiscal. En realidad, para fines de presentación sí parto de NIF y llego a lo fiscal, pero para fines transaccionales no, porque primero lo compro al costo y luego lo valoro. Entonces, dice, un mes después lo valore opcionalmente en mil doscientos cincuenta billones o en el ESPA. Recuerde que valorar propiedad planta y equipo siempre es opcional según la NIC 16 párrafo 29, cuando aplico NIC completas, o la NIC 1 párrafo 1715. Y voy a suponer entonces que lo valore en mil doscientos cincuenta. Entonces, mira el registro contable. Lo primero, la medición inicial al costo, que es lo que llamamos un multipropósito. Allí lleva un mil millones contra el efectivo o cuentas por pagar. Y luego viene el registro de la diferencia por medición posterior de estimaciones no aceptadas fiscalmente. Recuerde que la estimación no me la acepta el artículo 21 raya 1 párrafo 6 del estatuto. Tampoco el artículo 289 del estatuto. Es decir, que yo no llevo la valoración a la declaración de renta. Y en el mismo libro oficial de siempre, debo registrar la diferencia. No es que lleve un libro. Entonces, allí yo llevo el concepto 577 de 2014. Y el artículo 772 raya 1 del estatuto tributario me dice, lleve allí, lleve allí la partida conciliatoria, que es lo que antes llevaba a la cuenta 1910. Lo llevo a la cuenta 1516.97 con control de detalle. Llevo el avalúo técnico por 250 contra la cuenta 3810.97 superávit por valorización ORI. Recuerde que la NIPIMES en el párrafo 28.15 C me dice que el ORI es lo mismo que el superávit. Nosotros en Colombia toda la vida hemos tenido superávit por ORI. Solamente que lo llamábamos superávit por valorización. El superávit por valorización ORI es una cuenta del patrimonio que se presenta en el estado de qué? De resultados a manera informativa en la última línea. Entonces, note que allí el pasivo por impuesto diferido va al patrimonio. Yo llevo un pasivo por impuesto diferido contra el patrimonio. ¿Por qué el 33%? Hombre, porque es que mi activo yo no lo tengo para la venta. Mi activo yo no tengo para el uso y la depreciación de la valorización no me la dejan deducir al 33%. Si usted me lo lleva al 10%, nunca le va a cuadrar la tasa efectiva de tributación. Cosa que explicamos en mayor detalle en el curso de efectos tributarios de la NIPIMES o en el curso de impuestos diferidos que he dicto con actualices de punto com. Pero debe ser al 33%. Entonces, allí va contra el patrimonio. En la diapositiva siguiente me dice que la partida conciliatoria me queda como usted ve. Primero la columna DIAN, porque es el costo. Luego la valorización de 250 para 1250, que es el valor razonable y un impuesto diferido. Lo reitero, por presentación primero a la columna NI y luego la fiscal, porque el orden de lo sumando no altera el resultado, pero transaccionalmente primero fue el costo, la medición inicial del costo y luego la medición posterior de las estimaciones. No es necesario valorar bienes totalmente depreciados como los vehículos. Dada la inmaterialidad, 1016 párrafos 79 y valorar activos, ya habíamos dicho que siempre opcional. Entonces, esto es la respuesta a la pregunta dada por ustedes de, o la pregunta hecha por ustedes de cuándo una valoración, perdón, cuándo un impuesto diferido afecta el patrimonio. El último ejemplo sería cuando se valoraron los activos en el ESPA. Si yo valoré los activos en el ESPA, ese mayor valor de los activos va a un pasivo por impuesto diferido en el patrimonio. ¿Sí? ¿Qué otra pregunta tenemos de nuestros usuarios? De nuestros usuarios tenemos otra pregunta por acá que nos hacen, que es consultorio de efectos tributarios. En el segundo momento la busco. Era, ¿en qué caso el pasivo por impuesto diferido afecta el patrimonio? Ok. Miremos qué otra pregunta tenemos. ¿Cómo? La siguiente pregunta es, ¿cómo se reconoce el activo por impuesto diferido en el caso de las cuentas por cobrar? Interesantísima pregunta. Normalmente, normalmente habíamos explicado en algún momento que yo no debería tener nunca un pasivo por impuesto diferido en cuentas por cobrar, pero que sí debería tener o sí puedo tener un activo por impuesto diferido en cuentas por cobrar. Y vamos a hacer aquí un ejercicio. Les voy a compartir la pantalla para que veamos cómo se calcula el activo por impuesto diferido en cuentas por cobrar. El ejercicio dice así. Este es el ejercicio partida conciliatoria número 6 del libro de partidas conciliatorias que encuentras gratuitamente en globalcontable.com. Globalcontable.com es las libro en minúsculas. Entonces, entonces dice así. Las cuentas por cobrar de mil millones incluyen 75 millones que se estiman incobrables, pero no han prescrito legalmente. El error es darle de baja contra el patrimonio. Yo no puedo dar de baja una cuenta por cobrar contra el patrimonio. Yo lo que hago es provisionarla totalmente. Entonces, acá yo llevo 24 millones 750, que es el 33% fiscal. Voy a suponer. Y la provisión fiscal me dio 75 millones. Hay una diferencia de 50 millones 250. Es decir, habrá casos donde mi riesgo de incobrabilidad es mayor a la provisión que me aceptan fiscalmente. Entonces, la provisión fiscal que es exigida primero va en el artículo 171, numeral 1A del decreto 1998 del año 2017. Contabilizada, entonces, por un gasto de 24 millones 750, tal cual lo muestra el ejercicio, contra una provisión acumulada por deterioro. Y luego viene el registro de la estimación. En el mismo libro. No es que usted necesite llevar otro libro. Usted me contabiliza la 51 99 97. Ese 97 es la partida conciliatoria. Eso es un gasto por deterioro de cuentas por cobrar no deducible todavía. ¿Y por qué no todavía? Porque en la medida en que esa cuenta por cobrar se vaya volviendo más antigua, tributariamente van a llevar un 33% en el otro periodo y un 33% en el otro periodo. Pero en este periodo no me dejan deducir los 50 millones 250, que es el exceso de riesgo. Entonces, allí lo llevo contra una 13 99 97, que es la provisión acumulada por deterioro, ¿no? Y allí claramente hay un activo por impuesto y pedido que no es aceptado fiscalmente por los 50 o 50 por el 33%, ¿sí? Allí es el ejemplo de cómo lo llevo al formato de conciliación, ¿sí? En el formato de conciliación primero voy a ver la columna NIF y luego la columna fiscal. Pero digamos que transaccionalmente, primero va al costo y se ve allí, se ve claramente cómo debe quedar. Esto es la respuesta a la pregunta de cuándo se generan activos. Y como es mayor, no es deducible todavía, pero va a ser deducible en los periodos futuros, entonces debo contabilizar sí o sí un activo por impuestos diferidos. No contabilizar activos o pasivos por impuestos diferidos implica que mis estados financieros están quedando con errores y, por lo tanto, por ejemplo, me están quedando mal calculadas las utilidades contables. Esto es tan importante porque el artículo 454 del Código de Comercio y el 455 me dicen que yo vuelvo a partir por lo menos el 70% de las utilidades cuando la suma de las reservas supera el 100% del capital suscrito. Perdón, cuando la suma de las reservas sí supera el 100% del capital suscrito. Porque si yo no calculo bien estos impuestos diferidos, pues las utilidades me quedan mal calculadas y, en hecho, unos activos podrían dar una asamblea de las reservas. Siguiente pregunta. La siguiente pregunta es ¿por qué? Dice aquí, ¿por qué los activos por impuestos diferidos en pérdidas fiscales inflan las utilidades? Vamos a repetir la pregunta para efectos de la evaluación. ¿Por qué los activos por impuestos diferidos en pérdidas fiscales inflan las utilidades? Perfecto. Ahorita salió la nueva CINIF 23. La CINIF 23 me permite no reconocer activos por impuestos diferidos cuando hay pérdidas fiscales porque inflan las utilidades. Miremos un caso práctico. Dice, una entidad tiene 7 millones de pesos en pérdidas contables, pero sí en pérdidas fiscales, 100 millones de pérdidas fiscales, que pueden ser reducibles en periodos futuros según el artículo 147, 148 del Estatuto Tributario. Reconocer activos por impuestos diferidos es aumentar las utilidades anticipadamente. ¿Por qué? Porque en teoría, pero solo en teoría, yo debería formar una cuenta 17 días 97, como usted lo ve en pantalla, activos por impuestos diferidos de 100 millones por el 33 y llevar esto a un ingreso o menor valor del gasto, lo cual ni siquiera es aceptado fiscalmente. La política contable debería exigir que no se reconozcan los pasos de impuestos diferidos de los casos que están en el caso 1-8 del curso de efectos estereotiparios de la NIC, porque esta diapositiva es tomada de allí, y por lo tanto, mis políticas contables deberían decir que no se reconozcan impuestos diferidos. ¿Por qué? Porque por activos, en estos casos, dado que primero tendría que tener un estudio de planeación fiscal aprobado por la Gerencia, que me diga que voy a tener suficiente renta líquida futura según la NIC 12 párrafo 27 al 31 y la NIC pibes párrafos 29.19 al 21. Segundo, mi política contable debería decir que no se reconozcan estos ingresos futuros, sino que no se reconozcan. Según lo que me había dicho, por ejemplo, por hace muchos años, en el circular 115-1301-35 del 2008, o en el artículo 445-446-155-451 del Código de Comercio. Entonces, yo no debería reconocer activo por impuesto diferido en pérdidas fiscales, ¿sí? O lo podría hacer únicamente esta concurrencia con el gasto de impuesto por renta presuntiva. Ahora, la nueva CDI-23, si aclara aún más este tema, va a seguir con la posibilidad de no reconocer activos por impuestos diferidos por pérdidas fiscales. Entonces, lo que yo le recomiendo es mucho a las empresas que hagamos una auditoría tributaria para poder cumplir con la CDI-23, ¿sí? Y además que no reconozcamos activos por impuestos diferidos en las pérdidas fiscales. Porque, le reitero, esto es inflar las utilidades del PIB. Sigamos a la otra pregunta. La otra pregunta es, ¿por qué no se deben reconocer activos por impuestos diferidos por los descuentos del artículo 258 del Estatuto Tributario? El artículo 258 del Estatuto Tributario, ¿qué es lo que me dice? Me dice que yo puedo tomarme unos descuentos, pero que esos descuentos están limitados, están limitados. Esos descuentos son los del artículo 255, 256 y 257 del Estatuto Tributario. Entonces, démosle una miradita a ese artículo 258 del Estatuto Tributario, ya se lo voy a abrir aquí en pantalla. Se lo voy a abrir aquí en pantalla, artículo 258 del Estatuto, ¿sí? Entonces, les voy a compartir lo que no genera un activo por impuesto diferido, ese artículo. Si yo miro el artículo 258 del Estatuto Tributario, me dice lo siguiente, los descuentos de que tratan los artículos 255 a 257 en su conjunto no pueden exceder el 25% del impuesto sobre la renta a cargo del contribuyente. Lo voy a poner aquí un poquito más grande incluso, ¿sí? Del impuesto de renta del contribuyente, ¿sí? Entonces me dice, ¿y cuál es el del 255? Son las inversiones en activos para proteger el medio ambiente, digamos en control y conservación del medio ambiente. Es el del 255. ¿Y qué es el del 256? Vamos a mirarlos acá. Vamos a mirarlos para que lo recordemos. El descuento del artículo 257 del Estatuto Tributario Nacional. Entonces me dice, el artículo 257 me dice, descuento por donaciones a entidades sin ánimo de lucro, pertenecientes al régimen especial. Entonces dice que bajo ciertas circunstancias esas donaciones las puedo llevar como descuento. O sea que no las contabilizo como un gasto, sino como una 1355 por intensidad. Y la limitación de esos artículos está aquí. Me dice que no pueden superar el 25%. Voy a hacer aquí un Excel para que nos quede claro el ejercicio. Sería 100. Vamos a hacerlo con numeritos, cuenta, concepto, débitos y créditos. A mí me gusta que quede con números para que a usted le quede claro. Voy a hacer una donación. Voy a entregar, por ejemplo, la 1110. La 1110. O la 15. Entrego efectivo o propiedad planta y equipo donados. Los entrego por mil, los entrego por cien millones de pesos. Y los voy a llevar contra una 1355. Cuenta por cobrar a la diana. Ojo. O sea, eso se llama un crédito fiscal o un activo por impuestos diferidos. Crédito fiscal. ¿Cuánto? Pues llevo los mismos cien millones. No es que lo lleve al gasto. Una donación del artículo 257 no se contabiliza al gasto. Se contabiliza como una cuenta por cobrar a la diante o también llamado crédito fiscal. ¿Sí? Ustedes lo voy a llevar allí. Y lo que quiere decir allí es que cuando si la renta líquida al final del periodo del periodo es, por decir algo, voy a suponer que la renta líquida al final del periodo es de mil. ¿Sí? De mil, de mil. El impuesto a cargo sería el 33%. Entonces yo llevaría la 2615 o 2404, no importa el código, pasivo, pasivo por impuestos. Llevo ahora 30 y llevo 330 millones. Lo voy a llevar contra la 25405, gasto o impuestos. 330 millones. Pero nótese bien que luego lo que yo hago es cruzar. Es decir, aplicar al impuesto a cargo esta cuenta que tengo aquí por cobrar. Entonces la aplico, pero tiene un límite. Yo no puedo aplicar todos los cien. Entonces, ¿qué pasa? Que una parte la voy a tener que llevar al gasto. Porque, ¿cuál es el 25% de mi impuesto? El 25% de mi impuesto es lo que voy a poder llevar aquí contra la cuenta 24. La voy a poder restar al impuesto a cargo. La voy a poder restar sí o sí únicamente por el 25%. Sería 330 por 1.25, 82.5. Y el resto lo va a tener que llevar a un gasto no deducible, gasto no deducible. Claro, entonces por eso tendría que calcularlo antes de. Tendría que calcularlo antes de. Se me va a volver un gasto no deducible que no me va a afectar la renta líquida. Y por lo tanto, no me va a afectar, me puede llegar a afectar nuevamente el impuesto a cargo. Por esa razón, es que yo tendría que sacar aquí el impuesto a cargo por menos a calcular. Es decir, me toca hacer una interacción para saber hasta dónde. Pero la pregunta muy probablemente que nos hacen es porque dice que en exceso de ese artículo 57, por ejemplo, podrá tomarse dentro del año, periodo siguiente, aquel en el que se incluye la donación. O en algunos casos, me dice que dentro de los cuatro siguientes periodos. Sí, el del 255 y el 256 es dentro de los cuatro periodos siguientes. Pero ¿por qué yo no debo calcular allí un activo por impuesto diferido? Porque la CINIL 23, CINIL 23, me dice que yo no debo calcular allí cuando hay incertidumbre tributaria. En Colombia, por la alta incertidumbre tributaria, no deberías calcular ese impuesto diferido. Sin embargo, digamos, si en su empresa usted interpreta la CINIL 23 diciendo que allí no hay riesgo de que la DIAN le deje de deducir. Entonces, más bien, usted lleva una 1710, 97, o sea que no va a la declaración de renta. Y llevarías un activo por impuesto diferido que te permite llevar estos 17,5 por el punto 33 o 32, dependiendo de la tasa, contra una 5407, gasto menor de ese activo por impuesto diferido. Pero lo ideal es que no reconozcas activos por impuesto diferido del artículo 258 del Estatuto Tributario. Da la alta incertidumbre de la normativa tributaria colombiana. Esa es la respuesta a la pregunta. Ahora, vamos a ver qué otras preguntas nos hacen por aquí. Usuaridos. Miremos a ver. Es que este tema de impuesto diferido es largo. La siguiente pregunta es. ¿Por qué no se produce impuesto diferido por faltantes o sobrantes de activos? Es una pregunta supremamente interesante porque en el formato de conciliación fiscal, en el curso de formato de conciliación fiscal, nos hemos encontrado que algunas personas contabilizan activos o pasivos por impuesto diferido en faltantes o sobrantes de activos. En realidad, los faltantes o sobrantes de activos no deben generar impuestos diferidos, sino que implican normalizaciones tributarias. Entonces, les voy a mostrar, por ejemplo, acá un ejercicio donde les explico por qué razón un faltante o sobrante no debe generar impuestos diferidos. Los impuestos diferidos se generan únicamente en las estimaciones contables. ¿Qué es una estimación contable? Un avalúo o un desavalúo. O es decir, un deterioro. Si son avalúos, generan pasivos por impuestos diferidos. ¿Por qué? Porque se infla la utilidad o el patrimonio a través del aumento del valor de los activos o la disminución de los pasivos. Si, por el contrario, hay desavalúos, o sea, deterioro de valor, entonces lo que sucede es que yo estoy desinflando la utilidad a través de la desvalorización de los activos o de la provisión o valoración de pasivos, como, por ejemplo, las provisiones por demandas en contra. Generan activos por impuestos diferidos. Pero yo no puedo confundir una desvalorización con un faltante o una valoración con un sobrante. ¿Cómo así? ¿Por qué? Porque tanto los faltantes como los sobrantes de activos o pasivos no generan impuestos diferidos. Vamos a hacer aquí unos ejercicios cortos para entender el asunto. En el curso de cierre contable, de cierre y conciliación contable, fiscal de, que hacemos con, 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 lo hicimos, decimos, los inventarios, por ejemplo, si yo tengo un faltante, debo darle de baja contable y fiscalmente, no tengo por qué generar un impuesto y pedido, dice. En la contabilidad aparecen 450 millones, pero un conteo físico muestra que hay 250. Debe darse de baja contable ni, y tributariamente como gasto reducible, en cara con acta de instrucción firmada por el representante legal, fotos, etc., de acuerdo con el artículo 64.2 del Estatuto. Es deducible el 100% de la pérdida porque es real, no es estimada. Si no tiene un acta de instrucción, entonces es un gasto contable ni, y tributariamente, pero se presenta como un gasto no reducible. En ese caso, no paga IVA por la venta, ni, porque no hay venta ni transferencia de dominio, ¿cierto? Es decir, le van a desconocer únicamente ni va a descontable relacionado, según el oficio 000413 de 2018. Ahora miremos si hay un sobrante. Si yo tengo un sobrante de inventario, lo que tengo que hacer es normalizarlo, porque el artículo 757 del Estatuto Tributario me dice que lo tengo que, mejor dicho, que me van a presumir un problema de renta líquida. ¿Cómo así? Hagamos un ejercicio. Dice, en la contabilidad aparecen 450 millones, pero un conteo físico muestra que hay 700. No puede llevarse el formato de conciliación fiscal 25 y 16, sino que usted tiene que normalizarme eso. La conclusión es que no debe existir diferencia en inventario por bastantes misurantes, salvo por la estimación de valor neto realizable en algunos casos de mercancías con precio de venta por debajo del mercado. Es decir, no debo tener este tipo de diferencias. Miren, si yo abro el Estatuto Tributario acá, que le voy a mostrar ya mismo para que lo tenga bien en cuenta, un segundito, voy a abrirlo acá. Y voy a abrir el artículo 757 del Estatuto Tributario. Y le pido que tenga mucho cuidado con esto. Dice, cuando se constate que los inventarios son superiores a los contabilizados registrados, puede presumirse que tal de diferencia representan ventas grabadas o mitidas en el año anterior. Y, por lo tanto, el monto de las ventas grabadas o mitidas, la DIAN se lo va a establecer como el resultado de incrementar la diferencia alimentaria detectada por el porcentaje de utilidad bruta registrado en el periodo del año anterior. Ojo, registrado por el contribuyente en la declaración de renta, no, perdón, del mismo ejercicio o del inmediatamente anterior. Y dicho porcentaje se establecerá de conformidad con el 760. Mejor dicho, no debo tener una diferencia por faltantes o sobrantes. Una cosa es que yo tenga una valoración o una desvalorización. Pero, por ejemplo, en propiedad planta de equipo pasa lo mismo. Hay gente que ya la está previsando la DIAN, porque, por ejemplo, un caso puntual es una empresa que había construido unos estanques y entonces un estanque dura más o menos cinco años. Y entonces nos lleva al gasto. Nos está llevando al gasto para bajarse impuestos. Pero por mí los ponen en el activo. Entonces, claro, la DIAN me dijo, ah, entonces para mí es gasto y para asumir es activo. Entonces le están metiendo sanciones. La DIAN está revisando este tipo de cosas. Yo no puedo tener en el formato fiscal faltantes o sobrantes de activos o pasivos. Las únicas diferencias que van al formato de conciliación fiscal son aquellas diferencias que provienen de valoraciones o desvalorizaciones. Reiterando que cuando son valoraciones generan pasivos por impuestos diferidos. Y cuando son desvalorizaciones generan activos por impuestos diferidos. Entonces no debería yo tener ese tipo de diferencias. Aquí en la pantalla les voy a mostrar un último ejercicio porque sé que el tiempo en televisión es escaso. Entonces, dice aquí, una empresa construyó un terreno, un edificio en un terreno baldío y nunca lo declaró en el ESPA. Y aparece por 4.000 millones. Debo distinguir entre una balú y un faltante sobrante. En este caso, debo normalizar. Eso me lo había dicho el artículo 7 del 25-48 del 2014. Entonces, hay varios ejemplos que uno podría hacer donde yo no debo tener diferencias entre lo contable y lo tributario. Por ejemplo, cuando recibo activos en comodato. Cuando yo recibo activos en comodato, no los debo reconocer en mi balance. Dijo el Consejo Técnico en el concepto 172 de 2015. Ni el que es dueño, tampoco le debe dar de baja. Entonces, debo tener cuidado con ese tipo de interpretaciones porque no hay, no debo tener, digamos, diferencias por faltantes o sobrantes de activos o pasivos. Esa es la respuesta a la pregunta dada en el periodo anterior, en la pregunta anterior. Bueno, creo que con eso, entonces, terminamos, ¿no? Con eso terminamos las preguntas. ¡Gracias!